Pero el mundo, ¿saben cuál es nuestra ventaja? Muy aparte de que vamos a jugar en marzo contra ellos, es que a Uruguay le toca cerrar con Chile, y ahí se vamos a matar. El esfuerzo al querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar y la pasión en una cancha La torcha encendió Verde, amarillo empezó a flamir Nada está dicho y yo creo que al final va a ser una final de fotografía. La clasificación, la última fecha de la aleatoria norteamericana para el Mundial de Qatar 2022 va a ser un final de fotografía. Así como lo estoy diciendo esto, repito, con el resultado de hoy, para los que se están reconectando recién, hoy día empezó la fecha, Chile 21 batacazo, derrotó 3 a 2, 3 a 2 a Bolivia en La Paz, Uruguay goleó 4 a 1 a Venezuela en el centenario, acaba de terminar el partido en Córdoba, provincia argentina, Argentina derrotó 1 a 0 a Colombia con el gol de Lautaro Martínez y en estos momentos ya va a acabar el primer tiempo o ya acabó, creo, gana Brasil 1 a 0 a Paraguay. Y también para los que se están conectando en estos momentos a la transmisión, a los que se están conectando, primero si te estás conectando a la transmisión, no olvides meterle tu papita like, papita like, 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 a la transmisión, like, no estés a la zapadito, métele tu like para que esta transmisión llegue a todos los peruanos que quieran escuchar y escuchar todas estas sensaciones y todo lo que vamos a transmitir del Perú-Ecuador. 11 confirmado, confirmado, 11 confirmado de Perú para salir a jugar frente a Ecuador. 11 confirmado, también ya 2 a 11, Gustavo Alfaro, Perú, Gareca da la sorpresa, mete cambios Gareca, mete cambios Gareca, sorprendió a todos, sorprendió a todos Gareca. Para adelantarles algo, no va la padula, quedó fuera el partido, ni siquiera va al banco suplentes, no va desde el inicio Trauco, va desde el inicio en el desplazo de la padula Santiago Ormeño, el 11 de Perú, hoy día a la media noche, a falta de media hora, quienes van a saltar al gramado de José Díaz, es el siguiente, Galece en el arco, Luis Advincula, Carlos Zambrano, Alexander Cález, Miguel Trauco, Renato Tampia, Yoshimar Yotun, André Carrillo, Sergio Peña, Raciel García, y Santiago Ormeño. Ese es el 11 que nos anda a Gareca, para enfrentar al seleccionado ecuatoriano, mientras que, ayer como lo adelantamos, en el programa de la noche, ayer en la pelia de este fútbol, dimos la alineación, se confirma lo que dijimos ayer, ojo, en Ecuador, este es el 11 de Ecuador, lo dijimos ayer, Ecuador va de la siguiente manera, con un sistema táctico, de 4-2-3-1, 4-2-3-1, que seguramente, se puede ir modificando, por momentos puede pasar a ser un 4-5-1, pero, entre 4-2-3-1, y 4-5-1, así se va a estar moviendo hoy día, en la selección ecuatoriana, en el estadio de José Díaz, Hernán Galínez en el arco, aquí lo apreciado, Félix Torres, Piero Incapié, y Pervis Estuspiñán, esa es la línea defensiva del Ecuador, en la volante, Carlos Grueso, Moisés Caicedo, por derecha, Alan Franco, al medio, flotando como una especie de 10, Gonzalo Plata, por izquierda, se decidió al final, Gustavo Alfaro, por Ayrton Preciado, Ayrton Preciado, Preciado, va en el plazo de Ener Valencia, y como el único delantero, la carta de gol, pues queremos que no, hoy día, de Gustavo Alfaro, y de la selección ecuatoriana, Michael Estrada, ese es el once que manda hoy día, Gustavo Alfaro, ya estamos a pocos minutos, a pocos minutos ya, crece la ansiedad, crece el nerviosismo, voy al chat, voy al chat, para saludar a todos los que están conectados, voy al chat, para saludar a toda esa gente linda, que nos está siguiendo, desde diversas partes, del mundo, y de provincia, vamos, 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 piden a Valera titular, no señor, el titular hoy día, Santiago Ormeño, quedó desafectado del partido, Gianluca Lapadula, no se recuperó del tema de la lesión de la nariz, va, 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 desde el inicio, Santiago Ormeño, a ver, y es algo que yo te había comentado, no, Paul, era la posibilidad, existía la posibilidad, de que Ormeño, supliera, aún Lapadula, que la verdad, había, salido muy magullado, de aquel partido, contra Colombia, la nariz desviada, doble ruptura, era muy riesgoso, y lo sabes, contar con la presencia de la paula, no se le dio la alta médica, y finalmente terminará jugando Santiago Ormeño, con, por primera vez, por primera vez, como titular, en la selección nacional, de, que dirige Ricardo Gareca, y bueno, nunca ha jugado Ormeño, no hay una incertidumbre quizás, sobre lo que pueda hoy terminar haciendo, y bueno, todo el apoyo igual hay que, hay que darle, porque, obviamente está representando, a nuestra selección nacional, y queremos que gane, si, y al igual que Ormeño, también primera vez, que arranca, que circular el vibratorio, a Raciel García, así que, hay que darle, todo nuestra buena vibra, a estos dos golpes, para que hagan un gran partido, tienen una gran responsabilidad hoy día, tienen una gran responsabilidad hoy día, igual, tienen, tienen, todavía tienen bastante crédito, abierto estos jugadores, pero hay que aprovechar, el fútbol, el fútbol es de momentos, y de oportunidades, y esta es una gran oportunidad, para Ormeño, y para Raciel, que puede significar, para ambos jugadores, el punto de fiebre, de sus carreras, ojo, 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 así que se puede meter, al corazón del hincha, estos dos jugadores, tanto Marcial García, como Santiago Ormeño, linda oportunidad, linda oportunidad, de estos jugadores, bueno, bastante ecuatoriano, bastante ecuatoriano, un saludo, y bienvenido, no, no hay heida, no hay heida, no hay hate, no, 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 si los ecuatorianos están en el chat, al menos que le den like, a la tradición, que no tienen los zapaditos, pero te comento, porque la Padula si está con Perú, o sea, con la selección, está acompañando por lo menos a Perú, igual lo van a mandar a la tribuna, cuando, si, está, 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 la Padula, está la Padula, o sea, no está, a ver, señor, a ver, a ver, abre su pachotada, abre su pachotada, abre, no, 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 le estoy diciendo que yo he entrado, déjeme hablar a mí, y te coma algo, no, escúcheme, 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 ya, ya estamos listos, ya estamos listos, de hecho, quiero hacerle un comentario a la gente importantísimo, Paul Montalvo, y se viene, ¿estás listo Paul Montalvo? Con tus cervecitas, obviamente, con mis cervecitas, tres cruces, a mi chelita, mire, a ver, ¿tú estás listo ya o no? Qué rico, miren, espectacular, mis cervecitas, tres cruces, la verdad, y tengo, mira, algo para la gente, que le dé like, revienta el botoncito like, y te voy a regalar, uno, un six pack, y no, tengo más a cara al otro lado, six pack, así que ya lo sabes, gracias a tres cruces, mi gente, arriba Perú, vamos a vivir el compromiso, yo estoy con mi chelita ya, ¿tú qué esperas? Gracias a la gente de Tres Cruces, el abrazo para todos ustedes, gente, vamos Paul, que estamos a 20 minutos del inicio del compromiso, arriba Perú. Juego en razón, mando al juego, con la cruzada, andando pachotada, el 4-3-3-T, dice Ecuador, hay que ser un único, el señor que mandó a hacer curso técnico, ¿no? Ha trabajado, no ha visto, no se ha vencido, que se iba curado, a la cruzada la pachota, nada señor, 4-2-3-1-4-5-5-1, cuando no, cuando no, el señor Montalvo, mandando por la borda la publicidad, un desastre ese señor, ah, ah, ya habló, ya habló, ya habló, somos en estos precisos instantes, Paul Montalvo, prácticamente, prácticamente, 10.000 espectadores, a reventar el guantoncito ahora si, somos 10.000 espectadores en vivo, arriba Perú arriba Perú, vamos, vamos hoy juega, repasamos las alineaciones Paul si, lo das tu o lo doy yo vale, dale vamos, vamos dale Perú, este es el once que va, confirmado, confirmado hace 20 minutos acaban de publicar la alineación, careca ya dio la alineación ojo, este es el once de Perú Pedro Galés en el arco Luis Antíncula, Carlos Zambrano Alexander Cález y Miguel Crauco en la volante Reynaldo Tampia, Josimar Yotub, Sergio Peña André Carrillo y Raciel García a carta de gol hoy en el ataque peruano es Santiago Ormejo va de la siguiente manera en el arco Hernán Galíndez línea de cuatro Ángel López Félix Torres y Félix Estupiñán en la volante Carlos Hueso Moisés Caicedo Alan Franco ahí con Preciado y Gonzalo Plata como único delantero el ecuatoriano delantero del Toluca Michael Estrada y el top técnico Gustavo Alfaro señor vamos al chat vamos al chat vamos al chat porque dice aquí la gente la gente quiere a Alex Valera en el once quieren a Valera que la gente ahora tanto pelean a Ormejo y ahora quieren a Valera increíble bueno a ver dice Ormejo hazte una Ormejo hoy día es la carta principal de gol Ormejo tiene que responder confiamos en Ormejo señal Eduardo mientras que estamos bien dice Saúl no subestime a Ecuador José Rivas vamos Perú Luis Sendo mientras que por acá dicen Nacoma dice en Ecuador alguien sabe a ver estamos en vivo a través de José Luis Salas José Luis Salas gana Perú 10 a 0 Camina Okani gana Ecuador Gabriel 20 vamos Ecuador dice Steven Torres Perú gana 4 a 0 Jover Roy García Perú gana 2 a 1 Sebastián González vamos Perú hoy ganamos papá dios es peruano Gianfranco PC Gianfranco PC dice es el videoclip de Canepa tomando lo voy a mandar al Padre Romero y al Padre Amor listo que raro que no sepa él no sabía el otro nombre ahora que lo sepa que raro señor lo filtré lo filtré Jesús David Domínguez Perú 3 Ecuador 0 ericolino 100 está molesto como no va a estar la paula señor la paula tiene el tema delicado en la nariz si no lo han abrigado es porque seguro la cosa no está tan fácil incluso ha quedado fuera del banco ni siquiera va a haber suplente la paula va a estar en la tribuna pero no va a estar entre los suplentes Luis Sendo vamos Perú José Rivas no hay que subestimar Ecuador Nakoma Nakoma y Sende Ecuador Gianfranco Molfino vamos Hermeño Sebastián González vamos Perú saludos saludos para los que están en Italia para los que están en Milán en Turín para todos los peruanos que están en Estados Unidos en California en Atlanta en Los Ángeles New Jersey Nueva York para los peruanos que están en Madrid en España en Barcelona en Sevilla para los peruanos que están en Alemania para los peruanos que están en Japón en Argentina en Argentina en Chile en Bolivia en todas partes porque este fútbol es el canal del programa en el exterior un abrazo inmenso como diría Goku toca ser la Genki la Genki la buena vibra para mandarle toda esa vibra a los 11 jugadores que van a sacar hoy día a representarnos y a buscar esos 3 puntos que cumplen cuatro meses como miembro en el canal aquí le agradezco dice el renacimiento de Flavio Maestri en los botines de Santiago Ormeño hoy anota doblete dice hoy Ormeño tiene que consagrarse hoy Ormeño tiene que consagrarse con la selección nacional es nuestra carta de gol hoy día es nuestra carta de gol tiene que responder vamos Perú vamos Perú si vamos Perú vamos Perú vamos Perú Lex DZN señor Canepa quien es el titular en la delantera dígalo dígalo el delantero será Michael Estrada en la selección de Ecuador con la número 11 caballero no señor le está preguntando ah no no ahí no dice Perú señor no dijo ni Perú ni World ay Julita Dayana Inostrosa vamos Perú vamos Perú Santiago dice ojalá que Raciel Ormeño supere nuestras expectativas apoyándole de México a mi selección Perú vamos yo sé que yo sé que no debería decirlo pero también es lo que tenemos no tenemos más tampoco o sea el Ormeño no es La Padula y Raciel García no es Cristian Cueva le toca justamente reemplazar a dos jugadores importantísimos en el sistema de Ricardo Vareca no estamos hablando de cualquier pieza no sí sí bueno sí pero bueno hay que hay que esperar y desearles que tengan un gran partido son las oportunidades que tiene el fútbol son las oportunidades que tiene el fútbol ambos jugadores tanto Raciel García como Santiago Ormeño hacen su debut hacen su debut con titulares en un partido y podría ser un antes y un después en su carrera así que lo mejor la mejor vibra y lo mejor para ellos si ellos hacen un gran partido lo más probable es que Perú hacía un buen resultado hoy más que nunca y hay algo que tienen que escuchar todos los que están conectados a la profesión Perú depende de Perú Perú depende de Perú y eso es importantísimo porque a nosotros no nos importan los demás resultados nosotros dependemos de los resultados si Perú hace lo que tiene que hacer Perú está en el mundial así de simple así de simple y con los resultados que se dieron hoy día podría decir podría decir que Bolivia si tenía por ahí alguna aspiración de llegar a un luchaje Bolivia no tiene chance de llegar a Qatar Colombia perdió hoy día en Córdoba Argentina tomó a cero Colombia con lo cual Colombia también prácticamente le dice adiós al mundial de Qatar sigue en carrera Uruguay sigue en carrera Chile no se quiere ahogar tiene chance todavía Chile tiene chance ese Perú y tantas depende de nosotros nosotros mismos fue Guantarbo muy cerca de los 2.900 y 3.000 live respectivamente gente apóyennos con su live 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 Ecuador gana 2 a 1 dice Teófilo Gutiérrez vamos Ecuador Perú solo iremos a quedar mal al mundial dice no va a estar locos ese señor vamos Perú Saúl Rodríguez por medio delantero y así desean la oreja hacer medio ofensivo tengan fe hay que tener fe la fe es lo más lindo de la vida haciendo Paul a ver dice Gareja deja de fregarla no es lo que tiene señor o sin titulares ganamos arriba Perú vamos Perú vamos Perú vamos Perú Ecuador vamos también mucha gente de este momento por el ecuatoriano haciendo la transmisión cuando estamos a 15 minutos del edicio del compromiso aquí en el estadio nacional de Lima vamos Perú Héctor MR Katy Riera la gente uruguaya también que está contenta con el triunfo que acaban de capitalizar frente a su par de Venezuela importante para ellos expectante de lo que pueda pasar obviamente ante entre Perú y Ecuador si así es quiero mandar un saludo acá estaba para a ver acá estaba Nancy Mendoza Jaure vamos Perú desde Pachiri a Purima ajá nos viene de Purima un saludo grande para toda la gente linda de Purima 11 de Perú 11 de Perú confirmado con el 1 Valeste con el 17 Luis Antípula con el 5 Carlos Abrano con el 22 Alexander Cárez con el 6 Trauco con el 13 Tapia con el 19 Yotun con el 11 Racial García con el 10 Sergio Peña con el 18 Andrés Cartillo y con la 1.9 Santiago Olmedo el entrenador de la selección peruana Ricardo Benquidre Gareca vamos Perú vamos hoy más que nunca como lo dijo Corzo vieron ese video de Corzo con Carrillo después de partida con Colombia en donde Carrillo le dice hemos sacado 3 puntos histórico el Corzo le dice 3 puntos de oro si pero no pero no sirve de nada si no le ganamos a Ecuador tremenda frase de Corzo tremenda frase de Corzo ahora más que nunca acorde a esa frase yo diría lo diría esos 3 puntos que ganamos en Barranquilla si hoy ganamos se convierte en 6 por montón hay mucha gente que quiere hay mucha gente que está sobre el cierre y quiere apostar donde le recomendarías apostar para Perú cuánto está pagando en las puertas hasta el suelto milcasino.com milcasino.com tienes 12 minutos para apostar antes que empiece el partido milcasino.com la mejor cuota de todas las casas de apuestas mejor 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 de todas las casas de apuestas milcasino.com ya sabes milcasino.com pero antes antes tienes que entrar a a OneFootball para ver las estadísticas y apostar tienes que tener en este lugar OneFootball la mejor dominación de fútbol y inmediatamente después vas a jugar a milcasino.com vamos Perú vamos Perú hoy día tenemos que ganar hoy día tenemos que ganar como sea a como dé lugar a como dé lugar 1 a 0 medio a 0 lo que sea lo que sea es importantísimo poner el resultado tener el resultado saludos para JMO el Inca miembro camotito dice acá 6 meses 6 meses miembro camotito acá dice contar del mejor fútbol en tiempo real descárgate OneFootball la mejor aplicación de fútbol y estadísticas a nivel mundial como me la descargo el link que está en la descripción o fijado en el chat tienes todo el fútbol en tiempo real las eliminatorias este partido Perú versus Ecuador los partidos que están al otro lado Colombia y lo que se viene todas las competencias estamos en vivo y en directo descarga los goles asistencias noticias en tiempo real es OneFootball hoy por hoy tienes que descargarte OneFootball vamos Perú Paul Montalvo 10 minutos menos nos separan del inicio del compromiso Perú versus Ecuador aquí aquí se decide si Perú verdaderamente de que está hecho también si quiere verdaderamente ir al mundial de manera directa tenemos que ganar estamos en casa con nuestro público 70% incluso más de aforo diría yo en el estadio nacional todos de blanquirrojo a la expectativa de poder conseguir un triunfo categórico frente a nuestro par de Ecuador yo veo yo veo un estadio nacional al 70% su capacidad hasta me animaría a decir al 80% sumándole los palcos pero bueno hoy más que nunca los que están hoy día en este estadio nacional tienen que dejar la garganta en la gacha en la tribuna vamos con todo Jason Bach este niño analiza el fútbol señor Paul Montalvo muchas gracias señor muchas gracias diga algo señor Kahn no bueno claro que sí por eso está acá como dijo la lotería la lotería nos sacamos ¿no? dijo Paul Montalvo ayer creo bueno gente en cualquier momento se van a venir los equipos de este momento fuera la cancha se van a entonar los himnos tanto de Perú como de Ecuador y nosotros lo vamos a vivir en vivo y en directo a través de esto es fútbol así que suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada quiero disfrutar de mejor el fútbol en vivo y en directo lo único que tienes que hacer es descargarte OneFootball la mejor aplicación de fútbol y estadísticas a nivel mundial como con el link y la padura sonriente ¿no? como diciendo Dios mío quisiera estar en la cancha y salir a jugar la gente lo saluda le pasa la voz obviamente es distinto ¿no? la padura siempre en el campo de juego otra cosa es que él esté en la tribuna y todo el mundo se le tiene encima queriendo saludarlo si Natalia fugida dice vamos Perú vamos Perú yo lo que creo yo lo que creo Lucho esta es mi sensación esta es mi sensación cuando ya está David en la boca del túnel cuéntanos al mayo brasileño yo creo que Gareca decidió guardar a la padura después del truco de Uruguay quiere que era una padura al 100% físicamente ante Uruguay porque los uruguayos en este partido hay una selección que va con todo tosca que va con todo y son los uruguayos yo creo que yo creo que lo que hizo no sé es una selección pero bueno hoy en titular Tizan Luka la padura Santiago Hormejo me estoy emocionando Tizan Luka se le cae el luka Hormejo 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 Vamos a reventar ese iconcito y de paso suscríbete al canal, al mejor canal de fútbol, este fútbol, aquí vas a encontrar todo lo que es la liga peruana, el fútbol internacional, peruanos en el exterior, debate, análisis, análisis y obviamente su cuota de entretenimiento, el mejor canal de fútbol, esto es fútbol, suscríbete, suscríbete ya, vamos Perú, vamos. A 5 minutos, salieron los equipos, ya están los equipos en la cancha, ya están los jugadores peruanos, los seleccionados ecuatorianos, se viene el himno, se van a entonar en los himnos en estos momentos, ya están en la cancha. Se viene el himno de Ecuador en cualquier momento, un Ecuador que ha salido con unas cazaquitas espectaculares y que ya vamos a escuchar entonces el himno de Ecuador. Ino de Ecuador. Bueno, ahí estaba el himno de Ecuador, Paul. Y se viene, se viene, se viene, se viene el himno nacional de Perú, ah. Se viene el himno nacional de Perú. Vamos Perú, a la cuenta de tres entonces, vamos. Vamos Perú. Las sagradas notas del himno nacional. En cualquier momento arranca. Vamos Perú. Las sagradas notas del himno nacional de Perú. Las sagradas notas del himno nacional de Perú, a la cuenta de tres entonces, vamos 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 Perú. ¡Arriba Perú! 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 ¡Arriba Perú Perú! ¡Arriba Perú Perú Perú! ¡Arriba Perú Perú! ¡Arriba Perú Perú Perú! ¡Arriba Perú Perú Perú! Vamos Perú Paldazo de agua fría No había posición adelantada, ojo Hay que en todo caso salir a presionar Y esto nos obliga a salir mucho más todavía Nos obliga a salir mucho más A ver si Repito, goles rápidos También en estas eliminatorias Hay gol de Ecuador rápido nada más Se puso delante el cuadro Visitante A no desesperarnos muchachos Va a sacar rápidamente Perú Va tocando la pelota de la selección nacional con Yoshi Marriottun Cerca de esa zona También está el vuelo de Renato Tapia para abrir el campo de juego En largo, y es el que tratar de empatarlo rápido La pelota buscando a Andrés Carrillo Ahí la pelota, se me quita el control de Luis Advíncula Entra al área, sigue Advíncula, si lo tocan es penal, sigue Luis Advíncula La pierde Luis Advíncula, presiona Perú Renato Tapia, insiste en la escuadra nacional Este Sergio Peña para ponerle la pelota a toda velocidad Al vuelo de Luis Advíncula para que levante el centro Espera Santiago Ormeño, tiene que meter todo el cuerpo Saca la defensa de Ecuador, insiste con todo ahora El equipo visitante pierde la pelota Y ahora si se viene Sergio Peña para levantar el centro Va pasando Luis Advíncula, la pelota se va alta Porque rechaza Ecuador, y será tiro de esquina Corren a favor de la escuadra nacional Así es, gol de Brasil Gol de Coutinho Brasil 2 para Baincero Ajá Se para frente al balón Brasil García Sube Sube Zambrano Sube Calen Se queda Trauco Va Perú por el empate Va Perú por el empate Le va a pegar Raciel García Sí señoras y señores Estamos en vivo y en directo Suscríbete y activa la campana de notificaciones Para que no te pierdas absolutamente nada Se va a pedir el cobro del tiro de esquina Le va a pegar Raciel García Está ganando Ecuador rápidamente El centro aquí está Puede pedir con todo Perú El cabezazo Lo tuvimos a través de Carlos Zambrano Napol Montalvo Avisó de cabeza el Kaiser Esto está 1 por 0 todavía Sí, sí Buen centro ahí de Raciel Buscando ahí A los defensores Pero los que se sumaron al ataque Subió Calen Subió Zambrano Y este último Le gana ahí Le gana ahí El cabezazo agrueso Se reclaman los jugadores ecuatorianos ¿Cómo puedes perder la marca? Se salvó Ecuador Estuvo cerca del empate de Zambrano Era esa Bolera esa A presionar la selección nacional Esta transmisión se vive mejor Con una cervecita Una tres cruces Vamos con todo Aquí se viene a toda velocidad El bueno de Gonzalo Plata Insistía a presionar Bien el combinado patrio La pelota sobre el medio Tiene que anticipar Bien Zambrano Se quedaron dormidos La pelota para atrás A reventar Galese Reviente Galese Reventó Galese Y tiene que buscar ahora Andrés Carrillo Para que vaya a pelear Con Pervis Estupiñán La pelota larga Ganó Andrés Carrillo No De cabeza Pervis Estupiñán Bien Para reventarla ahora Pierwin Capié La pelota sobre los aires Para que gane Renato Tapia De cabeza Renato Tapia Intentaba jugar ahora Con Raciel García Gana sin embargo La selección de Ecuador Y desde el fondo Va saliendo ahora Con la pelota Ángelo Preciado Para tocar hacia atrás Ahora con Félix Torres No presiona Perú Vamos Estamos perdiendo 1 por 0 Este resultado Nos mantiene en el quinto lugar De momento Se mueve la tabla Se mueve todo En vivo y en directo Y ustedes lo viven a través De este fútbol Suscríbete y activa la campana Notificaciones para que no te pierdas Absolutamente nada Perú vs Ecuador Va saliendo desde el fondo Ahora con Pierwin Capié Tocando la pelota De la escuadra Tricolor Para jugar largo Una vez más A tener en cuenta Esos valores aéreos Porque por ahí Nos hicieron daño En el compromiso Va saliendo Luis Advincula Toda velocidad Va buscando la presencia Y buscando la combinación Ahora con Quién Cruzando la mitad de la cancha Para intentar tocar Con André Carrillo Se va proyectando Luis Advincula La puerta en profundidad Para Luis Advincula Para ganar la posición Va Luis Advincula Pone el cuerpo Cae el ecuatoriano La gana Tiro de esquina No Finalmente Sampaio Dice nada más Será saque de fondo A favor de Ecuador No, al final Cobre una falta ahí Hay que decir Que en estos seis minutos Iniciales Ahí, no Advincula Sal de ahí hermano No te pongas a discutir Es muy temprano Para ganarte una amarilla No te la busques papá Hay que decir Y justo ya Justamente iba a hablar De Advincula En estos seis primeros minutos Le está costando Poder asentarse En ese lado derecho Le ha costado Empezando el partido Nomás Perdió una pelota de salida Y en estos momentos Lo tienen muy bien controlado Por ahí Tanto así Que el mismo Advincula Tuvo una mala reacción Ahí, necesaria Ya cometiste la falta Sobre Piro y Capín Vete Párate Vete hermano ¿Qué haces que andate ahí discutiendo? No te ganes la amarilla Tontamente Va saliendo Ahora Con falta Como bien decía Paul Montalvo La selección de Ecuador Este es Galíndez Para hacer el cobro Hay que presionar Y tratar de empatar El partido Lo más rápido posible Estamos en casa Gente, muchachos Vamos Perú Va a jugar El bueno Diga Lindes Jugar largo Y ahí Intentar anticipar A tomar las marcas Vagando Alexander Callens Para intentar ahora Santiago Ormeño de cabeza Abriendo el campo de juego Para Brasil García Toca en cortito Para Yoshimar Yotun Lo toca ahora Yotun Y eso es Falta para tarjeta Señor Sampaio Yotun Ay Dios mío No se comunicaron Jugó rápido Y no le había picado el espacio La pelota terminará nuevamente En poderío de Ecuador Estuvo fuerte Esa entrada última De grueso Lo peor que podemos hacer En estos momentos Más allá de estar en desventaja Es caer en el nerviosismo Y apurarnos Tranquilidad Serenidad Hay tiempo Hay tiempo Va a haber ocasiones No hay que caernos No hay que caernos De desesperación Va tocando Perú Es Andrés Carrillo Para intentar en la personal Levantar el centro Recorta Andrés Carrillo Levanta el centro No recorta una vez más Marca bien Espera y se supeña Le quita la pelota No hay falta Dice el juez A reventar la selección de Ecuador Para intentar salir rápidamente A toda velocidad Sabe que a Perú No le conviene este resultado Y que está ganando 1 por 0 Intentaba Carlos Zambrano Anticipar el árbitro Dice que hay falta Sí señoras y señores Le llama la atención La entrada fuerte En contra de Gonzalo Plata En ya 8 minutos Del compromiso Por el Montalbo Si hay una jugada Que se escapaba Carrillo Pero muy solo Muy solo No se le acercó Ni siquiera Peña Ni siquiera Raciel Le está pasando a Perú Lo que le estaba pasando En los partidos anteriores Como en Uruguay En Lima O con Colombia Le cuesta sentarse En el campo En estos primeros minutos Le está costando Hay mucho nerviosismo Más aún después De este primer gol De Ecuador Que le cayó Como maldazo A Bafria Seguimos en vivo Y en directo A Pitado el árbitro Wilton Sampaio Una falta a favor de Ecuador Pisa la pelota Desde el fondo La selección Tricolor Para tocar ahora Con su arquero Galíndez Aquí está Galíndez Para intentar jugar largo Seguramente una vez más El gol lo hizo Michael Estrada En el amanecer del compromiso La tiene otra vez Incapié Para intentar salir a presionar Perú un poquito más Con Santiago Ormeño La pelota en corto Hacia el medio Para que salga jugando En combinación Bien Ecuador Y aquí se viene a toda velocidad La gana bien Carlos Zambrano Tiene que sacarla rápidamente Y la pelota Queda nuevamente en podrido Nos están ganando La mitad de la cancha Pola Nos están ganando la mitad de la cancha Te lo digo desde ya Aquí se viene una vez más Ecuador Otra vez con Incapié Para salir desde el fondo Esa zona derecha Que es la que estamos intentando potenciar Está generando filtraciones Por el medio Ecuador La tiene Galíndez Para tocar ahora Con Félix Torres La pide también Ángelo Preciado A presionar Perú Está cerca de esa zona También Yoshimar Yotun Intenta recuperar En la escuadra nacional Está Raciel García Presiona a Raciel García Presiona también Santiago Ormeño Error en la salida o no Toca ahora Ángelo Preciado Juega en cortito Se viene Ecuador Triangulación rápida Por el sector de Miguel Trauco A cerrar Renato Tapia Mete el centro Sí Hacia el medio Aquí se viene Ecuador El remate del segundo Palo Saca la saga nacional Tiene que ganar Ormeño Salta con todo Ojo le hicieron bien Nos agarraron muy mal parados En esa última acción Pervis Estupillán Tocando rápidamente Ahora para que se venga El bueno Di Caicedo Filtra ese pase último Renato Tapia Terminaba reventándola Está mejor Ecuador En estos primeros instantes Por Montalvo Sí Sacar la Perú Será tiró de esquina Corner La sacaba Yoshimar Yotun De momento todavía No nos encontramos Con nuestro juego En la mitad de la cancha Diez minutos ya Del compromiso Cae Perú Uno por cero El gol lo hizo En el amanecer Michael Estrada Baja el bueno De Santiago Ormeño Defender esa pelota parada Sonríen los ecuatorianos Se le ve tranquilos Serenos Están contentos Con el resultado Dieciocho minutos Va a ir Ayrton Preciado Para levantar el centro Con la curva Hacia adentro Tomar las marcas Muchachos Ayrton Preciado Se va proyectando También Feliz Torres La marca de Cales Tiene que sacar a Perú Nuevamente Será tiro de esquina Corner A favor de Ecuador Aquí está Santiago Ormeño Ganando en esa última posición Con la nueve El mexicano peruano El estadio está Completamente lleno Se va A venir El tiro de esquina Nuevamente Ayrton Preciado Una vez más Le habla el árbitro Gonzalo Plata Porque parece que Obstruye a Galece Dice juguemos Juguemos Le dice Pedro Galece Hoy ganó Chile de visita Hoy cayó Colombia Ante Argentina En Buenos Aires En Córdoba Perdón Brasil le está ganando A Paraguay Y Uruguay hizo lo propio El centro Pedro Galece Puñetear Intentará ganar Ahora la escuadra nacional Hubo falta o no Tenemos que salir A toda velocidad La pelota para Andrés Carrillo Andrés Carrillo Que controla de cabeza Pone el cuerpo Intenta ganar Cae el ecuatoriano Tiene que apoyarse con alguien Insiste Aplica la velocidad Lo marcan cuatro ¡Opa! Eso es para tarjeta Señor Montalvo ¿O no? Sí, sí Carrillo muy inteligente Hizo Buscó la falta Porque nadie lo acompañó Nadie lo acompañó No, no, no Se quedó muy atrás Ormeño Se quedó muy atrás Peña Hizo la inteligente La única que le quedaba Después la falta Muy inteligente La culebra Canello La pelota De un lado para otro Con Miguel Trauco Este es Yoshimari Otun Abre con Trauco Cerca por ahí También está Quien Una vez más Tiene que jugar Hace atrás Con corto Para Yoshimari Otun La pide Renato Tapia Se va mostrando también El bueno de Peña Abre el campo de juego Para que la tenga ahora Carlos Zambrano Por el otro lado También está el bueno De Luis Advíncula Se demoró un poquito Así que la pelota Termina yendo un poquito lento La pelota ahora para Peña Va tocando Perú Insiste la escuadra nacional Este es Yoshimari Otun Tiene que abrir el campo de juego Lo marcan Y fue realmente Los ecuatorianos No le pueden quitar la pelota Cubre bien ahí Yoshimari Otun Le meten dos, tres patadas El árbitro no cobra nada Insiste Yoshimari Otun Pone el cuerpo Ya el árbitro Lo hizo regresar Hasta el campo propio Y el árbitro no había cobrado Absolutamente nada Aquí está Perú Wilton Sampaio El árbitro brasileño Señoras y señores Perú cae uno por cero Aquí en el estadio nacional Va tocando La escuadra bicolor Ahora los números Habría que ver Cómo le dan a Ecuador Me parece que estaría sumando Si no estoy mal 27 puntos ¿No? Con lo cual Estaría prácticamente Virtualmente clasificado Insiste Perú Yoshimari Otun Para Santiago Ormeño Para que Santiago Ormeño Intente descargar Con ahora El bueno de Sergio Peña A tocar hacia atrás Repliega toda la selección De Ecuador Perú tiene el dominio Territorial Este es Yoshimari Otun Se abre por izquierda Ahora toda velocidad Dentro Ormeño Es que hay que meter al área Demasiado lento No logra anticiparlo Cerraba bien sin problemas Incapié A ganar Galíndez Paul Montalvo Te doy la tabla Te doy la tabla Cómo quedaría momentáneamente Con este resultado Brasil 39 puntos Derrota 2 a 0 Paraguay Argentina Con el triunfo de hoy día 35 puntos Ecuador Con este triunfo Obtiene 27 puntos Uruguay Cuarto Con 22 puntos Perú Se queda con 20 En el sexto lugar Chile con 19 Y en el séptimo lugar Colombia con 17 Insiste Ecuador Tiene la pelota El cuadro Tri Este es Ángelo Preciado Para intentar finalizar el pase Lo logró Pero anticipa bien Trauco Va circulando Perú Trauco Trauco Que quiere jugar Tres dedos Para Santiago Ormeño Revienta con todo La saga ecuatoriana Por intermedio De Félix Torres Sobre los aires El bueno de Carlos Zambrano Que de cabeza Quiere ganar Opa Atención Cales Hubo desatenciones En defensa Renato Tape Que quiere jugar largo A toda velocidad Ahora para Andrés Carrillo Gana Carrillo Tiene que apoyarse con alguien Pone el cuerpo Tiene que acercarse Luis Advíncula Juega con él Peña Que recorta un poquito A descargar a no Va a tocar ahora Con el bueno De Yoshi Mario Tún Esta triangulación Era con Racil García Para meter el centro Ahora Luis Advíncula El centro al área Espera ahora Santiago Ormeño La pelota sobre los aires Insiste ahora de cabeza El bueno de Trauco Que va a levantar el centro Recorta un poquito Va a meter al segundo palo De derecha La pelota impacta Un jugador Aquí está Perú Se viene Carrillo Le va a pegar El rebote que le quedó A Carrillo Tras un impacto En un ecuatoriano Le quedó para darle al arco Será que era de esquina Corner A favor de Perú Si así es Lucho Perú ahorita Con más ganas Que claridad Ahí le intentaba Le quedó un poco Le quedó para su perfil A Carrillo Pero bueno Estuvo ahí Pierro Incapeque Se puso como una muralla La pelota al corner Perú más ganas Que claridad Por ahora No aparece Peña Por ahora Todavía no aparece Raciel Pero bueno 15 minutos Todavía hay tiempo Le va a pegar justamente Raciel García Desde el tiro de esquina Entre norte Con oriente Con la curva abierta Hacia el punto penal Aquí se viene el cobro El árbitro Tiene que llamarle la atención Me parece a Carlos Zambrano Algún jugador ecuatoriano Finalmente Renato Tapia Pervis Estupiñán Los ecuatorianos Le dicen Le voy a cobrar falta Que nos cobren falta Que nos cobren penal Que no le advierta Que lo cobre nada más Mucho habla el árbitro No me gustan los árbitros Que hablan mucho Te diré Señoras y señores Y muchos Y sí Pero muchos también Están hablando los jugadores peruanos Tienen que dedicarse más a jugar Aquí se viene el centro De Raciel Al primer palo Revienta la saga Ecuatoriana Intenta ganar Luiz Estvínculo Pone el cuerpo Y ni embargo Se lleva una patada El hombre ecuatoriano Será falta Sí señoras y señores Y no sé si lo va a molestar o no Pero ahora reclama todo Ecuador Y el árbitro se va Se va Se va Y es que mucho habla Cuando tú mucho hablas Dejas que los futbolistas Empiecen a hablar Una con otra El saludo para la gente Que nos está acompañando Saludos a todos los que se han suscrito Activado la campana de notificaciones Tenemos que ir por el triunfo gente Vamos Perú Vamos Perú Hoy día todavía falta mucho Falta mucho Recién vamos 16 minutos A reventar ese botoncito Gracias por estar acompañándose en vivo Y en directo Gana Ecuador 1 por 0 El gol lo hizo Michael Estrada Alvíncula Le tiró una patada O sea lo plata Si no Y aparte Lo dije hace unos minutos No le está costando Sentarse en el partido Alvíncula Hasta el momento No está haciendo un buen partido Alvíncula Todavía queda mucho tiempo Vamos a ver Cuando vemos el rostro Pero de mucha preocupación De Ricardo Gareca En el banco de suplentes de Perú Va a salir desde el fondo de Ecuador Este es Incapié Vamos a ver Como se va replanteando el partido Si es necesario Pero de momento Hay intención más que claridad Más intención que claridad Repito La pelota Empoderío ecuatoriano Para que la tenga Ángelo Preciado El que se proyectaba anteriormente Era Alan Franco Desde el fondo Era para combinar Félix Torres Presiona Perú Este es Caicedo Una vez más Caicedo Pisa la pelota Gonzalo Plata Pone el cuerpo Jotun Gana Plata Insiste Plata Se la quitó ahora Santiago Ormeño Bien en el fondo Renato Tapia Alexander Callens Para abrir ahora Con Miguel Trauco Trauco una vez más Para Alexander Callens Para salir Perú Desde el fondo de Zurda Este es Renato Tapia Que va a intentar seguramente Buscar la presencia De André Carrillo Nos tiene copado Porque se ha cerrado bien Ecuador En la mitad de la cancha Un equipo compacto Este Es una vez más Renato Tapia Abrir Hay que circular Hay que mover Al equipo ecuatoriano Señoras y señores Por los costados O por donde sea Intentando abrir El campo de juego Se va proyectando Rápidamente por el sector Izquierdo Miguel Trauco La pelota para Trauco Que la controla bien Intenta ganar ahora Ángelo Apreciado Este es Raciel García Pisa Raciel En la personal Intentaba buscar ahora André Carrillo No lo logró Pero anticipa bien Yoshimaru El pase filtrado Y aquí se viene Contra Do Peña Y le puede pegar Y por el otro lado Recortó La pelota para Que la toma ahora Raciel García Le puede pegar Entre el área Carrillo Aquí está Trauco Para intentar ahora Sacar el centro Ay que buena combinación En ese pase filtrado Que le dejó pasar Raciel Una vez más Trauco Se metía Y se va moviendo Carrillo Ahora lo vemos A Carrillo por izquierda Con mucha libertad Trauco de manos Para sacar el saque Hacia el área Buscando la presencia De Ormeño Aquí está también cerca Raciel La pelota para Carrillo En el área Carrillo El rebote o no Para Perú Tiene que ganar Perú Renato Tapia No logra anticipar Este es ahora sí El bueno de Yoshimaru Para atrás Con Carlos Zambrano Todo Ecuador En su campo de juego Casi casi 19 minutos del compromiso Alexander Callens Para tocar ahora El largo o no Va a jugar ahora Con la escuadra nacional Por intermedio De Renato Tapia Una vez más Callens Callens en la personal Abriendo el campo de juego Se viene con todo Callens Le pusieron el cuerpo Los ecuatorianos Hay falta Si señoras y señores Me parece en contra De Yoshimaru Yotun Y será tiro libre A favor de la escuadra Bicolor Si Hasta el momento Le está costando Perú Tenía la posición Del balón Presión muy alta La de Colombia Ecuador señor Te repito Ecuador señor Una especie de geografía Pero importante Aquí se viene Peña En triangulación Con Santiago Ormeño Santiago Ormeño Que la quiere pinchar Gana Perú o no Insiste Ormeño Presiona Ante la salida ecuatoriana De momento Tiene que ganar Carlos Zambrano Para el otro lado Y anticipa bien Zambrano No se equivocó Tenía que jugar Con Luis Edvíncula Lo hizo casi de manera defectuosa Gana bien la selección ecuatoriana Pero ahora anticipa Perú Insiste ahora Carlos Zambrano Un poquito Ligeramente imprecisos Pero vamos gente A meterle todo el punche Que estamos con nuestra hinchada Aquí en el Estadio Nacional La pelota La pelota para que la tenga Raziel García Este es Josimar Jotun Finalmente Alexander Cález Que intentaba filtrar el pase Se equivoca Gana Ecuador Alan Franco Anticipa Perú Triangula la escuadra nacional Que también tiene que hacer su trabajo Hay que bloquear a Ecuador también Renato Tapia Tiene que pegar el espacio también Ahora Andrés Carrillo Que está un poco Abierto la pelota Para que la tenga ahora Aquí en Luis Advincula Sí señor Este es El bueno de Renato Tapia Andrés Carrillo Una vez más Para que Triangule Perú Andrés Carrillo Que se va metiendo hacia el medio Va buscando la presencia De algún compañero Va a poner el pase filtrado Para que se meta con todo Luis Advincula Toda velocidad Se mete al área Aquí está Advincula Gana Advincula Se puede venir el empate La pelota Que la revienta la saga De Ecuador Es del fondo Insiste ahora Incapié La perdió Sí señoras y señores Será feliz torre Será tiro de esquina Finalmente saque de mano Nada más a favor de Perú Parecía mala la intención Aplicando la decisión Terminó ganando la posición Se toma la cabeza Gareca Paul Montalvo Sí lo que pasa es que Le está costando Perú Por ahí Insiste mucho Por ese lado De Carrillo Pero El lado izquierdo Yo no lo estoy viendo Creo que Le está costando Como Arce también Por ese lado A García García Insiste Perú En triangulación Aquí se viene Renato Tapia Puede meter el disparo Recorta Tapia Se mete Tapia Va a sacar el atigazo A las manos Del arquero Galín De sin problemas Nada más Para contener ese esférico En 21 minutos Gana 1 por 0 Ecuador Lo bien que nos vendría Empatarlo Para tranquilizarnos Sí pero todavía hay tiempo Lucho Todavía hay tiempo Lo que tiene que hacer Ahorita Perú Es un poco No caer en el nerviosismo No caer en la ansiedad De estar perdiendo Yo entiendo Yo entiendo un poco No es fácil Estar en la cancha Y estar ahí con tu público Y estar abajo en el marcador Pero en estos momentos Son los que más necesita serenidad Vamos Perú gente Vamos Perú A dejar su Lai, 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 lai Estamos En vivo y en directo En 21 minutos La pelota para que la tenga Ángelo Preciado Se acerca Gonzalo Plata Para pedir el esférico También La imagen De Gustavo Alfaro Ángelo Preciado Para buscar a Michael Estrada La pelota sobre los aires Gana Perú No hay falta no Gana bien Ahora el bueno de Sergio Peña Pisa la pelota Tiene que salir abriendo Ahora con el bueno de Carlos Zambrano A reventar Zambrano O no Conduce Zambrano Quieren la personal No tiene con quien Sigue Zambrano Caía Zambrano Inteligentemente busca la falta Y será tiro libre a favor de Perú Minuto 90 en Brasil Gana Brasil 4 a 0 Ecuador Se aparece la pichanga Este fútbol ya Aquí está Luis Edíncula Para tocarla ahora Con Raciel García Que se cambió de banda ¿Va a tocar hacia el medio o no? Sí señoras y señores Este es Sergio Peña Abrir el campo de juego Sergio Peña Para que la tenga en estos momentos Alexander Callens Que adelantó las líneas La pelota para que la tenga ahora Miguel Trauco Trauco para que la tenga Yoshimar Jotun Pide Jotun Este es Jotun Sí señoras y señores El otro lado también La va pidiendo filtrado El bueno de Santiago Ormeño La pelota demasiado larga Larga, larga, larga No puede llegar a contener O por lo menos Controlar ese balón Santiago Ormeño Ahora juega todo velocidad Ecuador La pelota que pica Había falta o no No había falta de Carlos Zambrano En contra de Michael Estrada No ganó La que el que ganó la pelota Fue Pedro Valese Para que la tenga Renato Tapia Saliendo del fondo Me emocioné Me emocioné Creo que dije Paraguay O dije Ecuador Que Brasil está Bueno Gana Brasil 4-0 Gana Brasil A Paraguay En Brasil Va y le está metiendo Brasil Para el equipo Era de esperarse Ojalá que haga lo mismo La próxima fecha Contra Chile Y Carrillo Que la pide del otro lado Carrillo se cambió de banda Diciendo Me cambié de banda Para que me la den por acá Renato Tapia Para que la tenga ahora Luisa Víncula Marcan casi 4 hombres Al referente de marca No marcan al que tiene la pelota Exactamente Marcan al que A la opción de pase de Perú A la opción de pase de Perú La tiene Callens Claramente En posición defensiva Arma un bloque Dos bloques de 4 El equipo de Gustavo Alfaro Una vez más Renato Tapia Y aquí esto nos obliga A lanzar A lanzar A lanzar Y hay que estar precisos Muchachos La pelota para que gane Luisa Víncula No Ganó Ecuador Desde el fondo Con permiso de Estupiñán Para intentar salir Desde el fondo ahora El cuadro ecuatoriano Es Ángelo Preciado Ángelo Preciado Por el sector derecho Buscando ahora Algún compañero Pone el cuerpo Intenta ganar Perú No hay falta Sigan las acciones Aquí se viene con todo Perú Ganó la escuadra nacional Y aquí puede poner El pase filtrado Ay, ay, ay Se quedó dormido Trauco Suelte señores Para el bueno de Yoshimario Tun Para levantar el centro La pelota para Andrés Carrillo Que va a buscar la personal No Va tocando ahora Con Yoshimario Tun Abriendo el campo de juego Para que la tenga Renato Tapia Renato Tapia Que la perdió Con Gonzalo Plata Y ahora se viene a toda velocidad Ecuador Ataca en tres Defiende en cuatro Se viene ahora Michael Estrada Está con todo Renato Tapia Tiene que batirse Sí, porque la perdió La pelota la gana Bien anticipadamente Y será Y pide la disculpa Renato Tapia, ¿no? Sí, no Lo que pasa es que está haciendo Una presión muy intensa A Ecuador Y le costó ahí recepcionar Porque apenas No la recepcionas bien Y te caen de inmediato Un ecuatoriano Hay que soltarlo Un poco más rápido No hay que complicar En el pase al compañero La presión está muy alta De Ecuador No hay que complicar En el pase A los compañeros Va tocando Yutun Va tocando Yutun Abriendo ahora Con Miguel Trauco Por el otro lado También está André Carrillo Que busca la personal Se le fue la pelota Del campo de juego Será Saque de manos A favor De Ecuador Ahora Ecuador lo que hace Es No marca el que tiene la pelota Marca la opción del pase Del que tiene la pelota Por lo cual Perú No puede generar sociedades Ahí está nuestro principal problema Sin dejar de decir Que Ecuador Más allá de que en el arranque Salió con todo No está tampoco Encontrando los espacios Para hacernos daño De momento todavía Intenta anticipar Ecuador Buena presión Se lo saque de manos Nada más a favor de Perú Bueno Final 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 En el estadio Mineirao Brasil 4 Brasil 4 Brasil 4 Los goles Fueron de Rafael Coutinho Antony Y Rodrigo Paraguay 0 Rodrigo Aquí se viene con todo Ecuador A toda velocidad Está atacando el equipo Gustavo Alfaro Pero pierde la pelota Y gana Bien ahí Peña Para poner a André Carrillo El cuerpo Lo tocaron atrás ¿Hubo falta o no? Sí señor Y ya bueno Son reiteradas Son reiteradas Sácame una tarjeta Señor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó señor? Le tocan la cara Lo levantan solo Pero estas faltas Estas faltas Son faltas tácticas Pol La que le acaban de hacer A André Carrillo Pero te evitan una contra Eso tiene que ser tarjeta Sí pero no se quiere complicar El brasileño todavía Yo creo que lo está manejando bien No porque hay otros Hay otros árbitros Que sacan tarjeta Desde el minuto hermano Y eso no nos conviene Porque tenemos varios jugadores En capilla Me parece que lo está manejando bien El árbitro Wilto Sampaio Va a tocar Renato Tapia Abriendo el campo de juego Tenemos que darle más dinámica Al juego Perúa Y eso pasa por Yotun Y también pasa por El bueno de Peña A buscar desde los aires Santiago Ormeño Tiene que presionar también ahora El bueno de Raciel García Revienta con todo Ángelo Preciado Para intentar ganar Renato Tapia Pon el cuerpo No hay falta Es ahora Avísele a Carlos Zambrano ¡Opa! ¿Qué pasó? ¿Y eso es tarjeta o no? Ahora me va a decir Que eso no es tarjeta Sí, le sacó la tarjeta No, pero si le dio en la cara Si le dio en la cara Le dio en la cara A Don Franco A Don Franco A Don Franco Pero ya Yo no entiendo Yo también Ya lo amonestó Lucho Ya lo amonestó Franco ¿Para qué va Galece? ¿Para qué va Galece? Pero Paul Pero escúchame Eso es una plancha Ya, ok Escúchame, escúchame Va con la plancha Primero Ya Va con la plancha Y segundo Yo acabo de hacer la detencia Hace un minuto Los ecuatorianos Están pegando Un poquito más fuerte De lo normal Toda la razón Pero para que Ya le sacaron la amarilla ¿Para qué va Galece? ¿Para qué va Galece Contra el jugador? Hermano Hay que Bueno, también Lo necesitamos todavía Bueno, también hay que Meterle un poquito de miedo Personalidad a veces Al partido A veces pide A veces pide Hay que bajonear Ecuador Vamos La tiene Luisa Víncula Carlos Zambrano Egui Májeres El zaguero nacional De Boca Juniors Para intentar la personal Ahora tocando con Andrés Carrillo Que gana la posición Pone el cuerpo Ormeño Métete al área Ormeño se la tienes que dar Pero para añadirla Papá Andrés Carrillo Salió la pelota ¿No? Se fue la pelota Dice el juez Sí Se fue el balón Está Peña Tocando con Luisa Víncula En corto Perú Peña Una vez más Carrillo Es la personal Busque la falta Busque la falta Busque la falta Carrillo Busque la falta Intentó hacer la personal Le puso el cuerpo Bien ahí El jugador De Ecuador El señor Moisés Caicedo Y se toma la cabeza Gareca diciendo ¿Pero qué están haciendo? No Lo que pasa Y te lo dije A Perú le está sucediendo Lo que le ocurrió En los partidos anteriores Antes de la recuperación Con Bolivia y Venezuela ¿No? Contra Colombia Contra Uruguay ¿Qué le pasaba a Perú? Le costaba sentarse en el campo En los primeros minutos ¿No? Y tenía que Y se terminaba acomodando Cuando hacía un gol En estos momentos Está pasando eso ¿No? Le está costando a Perú Los jugadores Como Advíncula Como Peña Todavía no aparece Carrillo muy solitario Cada vez que la tiene No tiene aún Ningún compañero al lado Para poder tocar Ahora No está ganando No está ganando Tampoco Ormeño Revienta la saga nacional Por intermedio De Carlos Zambrano El susto que nos metió Gracias Alan Se viene Perú Vamos Perú La gente está muy tranquilita En el estadio nacional Pelota larga Para buscar a Ormeño Quería a Santiago Ormeño En el fondo Incapié La saca Incapié Pelota larga A buscar arriba Michael Estrada La gana bien Carlos Zambrano El complemento El complemento de Renato Tapia Para hacer correr a Miguel Trauco Se viene Trauco Se la gana Angelo Preciado Correrá Calens ahora Preciado es rápido Calens también Preciado y el centro Zambrano Se metió bien Zambrano Para sacar esa pelota Buen corte de Zambrano Saca la pelota limpia Perú ahora Como apagó el incendio León Zambrano Me hizo asustar Ese arranque de Preciado Ya le queda la pelota Renato Tapia Sale jugando Tapia Traslada Tapia La manda por la derecha Cayó Tapia Se para ahora Se viene Advíncula Toca para André Carrillo Otra vez con Advíncula Y en campo ecuatoriano Banda de Oriente Cerca lo tenía Sergio Peña La tiene Sergio Peña Entrega En el medio Ahora para Yoshimari Otún Cubre la pelota Yoshimari Otún Marcaba Carlos Grueso El servicio de Trauco Bien Ahora para Raciel Se viene García Lo está esperando Ormeño 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 Le sacan la pelota Ormeño Ormeño Está haciendo perder la paciencia 1 a 0 Gana Ecuador Si Está jugando además De espaldas al arco Está lento No se anticipa la jugada No busca el espacio A mí me gustaría te digo una cosa Que Carrillo intente más la personal Carrillo tiene con que hacer la personal Buscar, meterse al área Buscar la falta Puede hacerlo Puede hacerlo Puede generar Acciones de peligro Pelota parada La pelota parada siempre es una opción Paul Y cuando tú haces la personal Te genera faltas Una virtud de Carrillo La velocidad Pero si hay algo Que tienen los ecuatorianos También que son muy rápidos 31 minutos Lo acaba de decir En una frase Del finado De Peredo Si cuando se construye una pared Se destruye una defensa Total La tiene Gonzalo Plata Se quiere meter Plata Ganó Perú Luisa Víncula Para intentar Santiago Ormeño Quiere ganar Ormeño Le pusieron el cuerpo Insiste Ormeño Insiste también Perú Ganó la selección de Ecuador Desde el fondo Insiste en la escuadra Bicolor El pase en profundidad Para que controle Gonzalo Plata Lo marcan 3 La pelota Para que aparezca En esa zona Del campo De Anteciba Perú Reviente Por favor Luisa Víncula Ahora si señoras Y señores Nos agarraron mal paradas En velocidad Nos hicieron el 1-2 Sufre Perú El partido Es un partido Para suscribirlo Con el 1-2 Viento el preciado Y Moisés Caicedo El 1-2 Es lo que tendría que hacer También Carrillo Pero claro Carrillo No se le muestra a nadie Como para hacer esa pared Vamos Perú Es el primer tiempo Aquí en el Estadio Nacional De Lima Está Ganando Ecuador El juego de manos Aquí Raciel García Presionar Ganó Opa No fue intencional Esa última falta Pero el árbitro Vio Si en contra de Caicedo Por el Montalvo Si lo toca Ahí Yoshimariotun Al final Se da un Apretón de manos No pasó nada Quiero libre a favor De De Ecuador Pero no tengamos La finalización De la acción Y ahí Ormeño Está escuchando otra radio Todos están con RPP Y Ormeño Y Ormeño Está en otra radio Evidentemente Pero el Perú También tiene que friccionar Un poco más Ganar segundas pelotas Ganar pelotas Divididas No solamente Es cuestión de jugar bien Que lo tiene que hacer Para ganar Pero está perdiendo Ecuador Nos está ganando Ese tipo de pelotas Y además Se pierde el próximo partido Rasiel García También Porque ya tenía Tarjeta amarilla Bueno No Le estaba costando Adaptarse Le estaba costando Adaptarse el partido A Rasiel Y No podemos entrar En la desesperación Si No Pero este más Que desesperación Es una falta infantil No puede caer en eso Rasiel Es un jugador De selección No podemos dejar Que la frustración Nos domine Es cierto Es lo que dije Por delante Eso es frustración Será tiro libre A favor Si La jugada de Rasiel Es frustración Una clara muestra De frustración Será tiro libre A favor de Ecuador 34 minutos Del compromiso Para tomar la marca Finalmente Tiro de esquina Nada más Y el juez Le va a pegar Gonzalo Plata Se toman entre Tres compañeros Para evitar La marca personalizada De Perú Se toman las medias Me parece Gonzalo Plata Como queriendo Dar alguna indicación Se va a venir El centro La pelota Que picó en el área A las manos De Galese Nadie la pudo sacar No llegó Ningún ecuatoriano Nos salvamos Pero sale rápidamente Y aquí tenemos Que aprovechar Tenemos que ser rápidos Muchachos Agarrarlo de contra Al Ecuador Si esperamos A que se repliegue El Ecuador Partimos mal Bueno la pelota Para Rasiel García Pisa finalmente Me parece Aquí está Perú Haciendo el cambio De frente Para que la tenga Joshimar Yotun Calens perdón Trauco Con Yotun Recibe Yotun Trauco No puede Perú De momento Repliega la selección ecuatoriana Renato Tapia Te digo algo Cuénteme señor Montalvo Cuénteme Como está jugando Perú Y como está jugando Ecuador Si Perú termina volteando el partido Va a ser un resultado milagroso también Si si De momento si De momento si Estamos de acuerdo Porque Porque no encontramos Todavía la fórmula Para hacerle daño Y Ecuador No va a salir Porque está ganando Porque estamos jugando mal Y porque Ecuador Está jugando bien Cuando el cuerpo Ecuador Ganaba en esa última Alan Franco La tiene Michael Estrada A toda velocidad Se le fue la pelota Se le fue la pelota Se le fue la pelota Pero ojo que en ofensiva En ofensiva Perdóname Defensivamente está correcto En ofensiva Si nos ha hecho gol Se parece mucho Podríamos decir No estamos sometiendo No estamos sometiendo Pero se parece Al partido con Colombia Perú tiene la pelota Busca Se le cierra bien Ecuador Pero en ofensiva No es que nos hagan daño O sea No ves a Ecuador Produciendo Pero la diferencia Que Ecuador No está pasando Tampoco es mucho apuro Aquí se viene Perú Aquí se viene Perú La pelota para Ormeño No Escúchame Me das una más Ormeño Y yo no tengo nada En contra de Ormeño Pero Llega tarde No favorece Su lentitud Minuto 36 Hasta el momento Tácticamente Oh la perdió Renato Tapia Y atacan 13 Viene con todo Ecuador Y va a sacar El atigazo Galese Nos salvamos Nos salvamos Nos salvamos Renato Tapia no puede perder la pelota allí En la mitad de la cancha de espaldas Ah bueno había upside Igual había upside Posición en la entrada Pero igual Tácticamente Tácticamente Impecable El partido Ecuador Presión alta Con presión alta Nos está matando Desde el inicio El partido De Ecuador Tácticamente impecable El planteamiento De Farway Y ahí una tarjeta María Una tarjeta María En Ecuador Se la va a ganar Me parece que Caicedo Moisés Caicedo Falta en contra De Youtube ¿No? Si Seguimos en vivo y en directo Suscríbete Y activa la campana Notificaciones muy cerca De los 5000 likes Dos amonestados en Ecuador Gana 1 por 0 Con gol de Michael Estrada Va a jugar Renato Tapia Hay que movernos Y el ataque De momento Con Ormeño Es muy Muy Parcimonioso Está Con el esférico Jotun Trauco Para matar el pase Y aquí se puede filtrar Renato Le baja de pecho Se viene con todo Perú Ay 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 Falta un poquito más de finura Está Sergio Peña Para tocar ahora Con Carlos Zambrano Tiene que jugar de primera Señores De primera El pase para André Carrillo Por el otro lado Le va pisando Y picando también Mostrándose Luisa Víncula Para levantar el centro al área Aquí está Ormeño Aquí está Ormeño Aquí está Ormeño Saca la defensa De Ecuador Se no tiene de esquina Correr Vamos vamos Que se puede Perú Se puede Se puede El fútbol se puede ganar De mil y un maneras De mil y un maneras Vamos Perú Dos cosas Que estoy viendo En Ormeño Que no se termina De acomodar Y que le están ganando Por anticipación Aquí se viene Raciel García Para meter el centro Con la curva Hacia adentro Hacia el punto penal Intenta ganar Perú la mete El bueno De Santiago Ormeño Intenta ganar También por arriba Perú Este es Andrés Carrillo Que pone el cuerpo En la pelota Nacional De Perú Tranquilo 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 Mi querido Robocosita Ahí vamos No se preocupe Mi querido Don Ramón De Coyique No se preocupe No se preocupe Una bonita Una bonita posibilidad Ojalá Ya repasamos Seguramente en el entretiempo Cuáles son las alternativas De Perú Para poder Replantear el compromiso Que viene perdiendo De momento Uno por cero El gol lo hizo Michael Estrada En el amanecer Nada más el compromiso Cuando se viene Ecuador A toda velocidad Por el sector izquierdo Se va a venir el pase filtrado Gana Renato Tapia Y aquí tenemos que ser rápido Gente No Renato Tapia Está muy impreciso También con el balón Gana pero Muy impreciso A la hora de ceder Para algún compañero Una vez más Bueno finalmente Me parece que será Simplemente saque de manos A favor de Perú En esa última acción Reclama Luis Advíncula También Estaba picando abierto Lucho Yo creo Viendo el avance Suplente de Perú Yo creo que sí Yo doy por descontado Dos Dos este Dos cambios fijos En el entretiempo Me imagino que González ¿No? Cristófer González Y ahí en Sonfones Yo lo voy ingresando a partido ¿Quiénes serían tus cambios? Rasiel es uno Hace un momento Sí Rasiel Ya con la amarilla Se complicó Yo creo que Rasiel Es candidato fijo Para salir Y El otro podría ser Peña ¿No? Bueno vamos a ver En todo caso De qué va Porque si viene con todo Ecuador No hay falta ¿No? Sí El árbitro Sampaio Termina decretando falta En contra De Gonzalo Plata Y la cara de la padula ¿No? De preocupación Y al igual que Gareca Como la de todos los peruanos ¿No? De preocupación En estos momentos En unos minutos más Damos la tabla De posiciones Vamos que vamos Le va a pegar Pervis Estupillán De zurda Espera Félix Torres Espera Caicedo Hay que ganar aquí también Anticipar a Perú Se viene el centro Segundo palo Saca bien Perú Rasiel García Se viene con todo el combinado Patrio A presionar en esa acción La escuadra bicolor La pelota sobre los aires Hay un ecuatoriano Atendido en el campo de juego Te cuento El árbitro me parece No se ve precatado Ya paró las acciones Ya paró las acciones Ya Creo que es Michael Estrada Si El autor del gole De Ecuador Se queja De un golpe Se queja De un codazo Y ahí Creo que en imágenes Se ve para ese Que Si le pone El codo Ahí Pero es más No Una acción Natural ¿No? Es una acción natural Natural ¿No? Por el mismo impulso Del salto De Calens Apoya un poco Ahí el brazo Pero bueno Sampaio Le está diciendo A Estrada Que se pare Ahí lo ayuda Trauco Empiezan a reclamar Creo que Lo llaman del VAR ¿Eh? No No Les habla Y le pide Que se pongan Que juegue Que se ponga de pie Nada más Va saliendo Perú Peña Tiene Abreta Peña Abriendo el campo de juego Ahora con esa víncula A proyectarse A víncula Vamos a víncula Por el sector derecho Aplica la velocidad Se viene con toda víncula Y alguien que se muestre En esta zona Aquí tiene complicaciones Perú Porque le toman bien El medio sector Es Peña Una vez más Peña A mostrarse también Raziel García Está otra vez la pelota Con Luis Advíncula Una vez más Por el sector Derecho del campo Abriendo el campo Abriendo el campo de juego Círculo central Ahora con Renato Tapia El prase En proyección ofentiva No Termina jugando con Trauco Nada más Trauco que tiene que jugar Hacia atrás Con Alexander Callens Este hace lo propio Con Peña Una vez más Se perfila Peña Hace el giro Sobre su propio eje Y termina abriendo el campo De juego Con el bueno de Carlos Zambrano Carlos Zambrano por derecha Para poner el pase en profundidad Buscando ahora A André Carrillo De cabeza Gana Moisés Caicedo Gana Perú o no Presiona Perú Hay falta Sí señoras y señores En contra De el señor Caicedo Una vez más Por parte de Peña Frustración en Perú Vamos sobre el cierre De los 45 minutos Le tengo que preguntar ¿Quién es la figura Del primer tiempo, Paul? Difícil Yo creo que la figura Para mí la figura Indudablemente es de Ecuador Yo tengo dos nombres Pero el planteamiento Que está haciendo Ecuador Es muy interesante El colectivo está muy Tácticamente Repito Es un partido impecable Que viene haciendo Ecuador Pero Para mí Para mí La figura del partido Hasta el momento Es que tengo dos dudas Te voy a decir los dos Creo O tengo que decirte una Lucho A ver Lance una Y vamos a ver Si coincido con usted Si no también Definimos algo Bueno La figura del partido De Gonzalo Plata Pero pegadito ahí Moisés Caicedo Yo te iba a decir lo mismo Moisés Caicedo Pero yo Yo lo he visto Moisés Caicedo Bastante más movedizo Tanto en ataque Como en defensiva Pervis Estupillar El centro al área Aquí se viene Ecuador Hay que sacarla Señoras y señores Se viene con todo La escuadra bicolor Y ahora sí Si Raciel García Tiene que poner el cuerpo Rápido Nos está faltando velocidad Tenemos dos jugadores Muy lentos Muy lentos En Raciel García Y Santiago Ormeño No tenemos sorpresa No tenemos sorpresa Se lo digo desde ya A la gente Y no es nada Contra los futbolistas Ni mucho menos Pero Ecuador Nos está planteando Un partido En el cual Necesitamos ser Muy rápidos Y muy precisos Y si tenemos Realizamos el juego No, no, no No se va a poder Bueno La pelota se fue Ahí saque de meta Para Perú No aprovechó bien Ahí el El lateral Que tenía Ecuador A su favor Y es raro Porque por el lado De Raciel No hay un juego rápido Como por el lado De Carrillo Que es Este Pervis Estupiñán Y ahí está apreciado Por el lado De Raciel Está Alan Franco Te dije Que suele sumarse Al ataque No estuvo rápido Y le ha costado Mucho el partido Por ahí A Raciel Repito para mí Pero es que Raciel García No está jugando De extremo De volante Por izquierda Está tirándose Hacia el medio Y ahí está tratando De combinar No tenemos Claridad en esa zona Porque tampoco No hay quien pase Por ahí Por eso es que Hay movilidad A ver Vamos a ver En esta luz Advíncula Se viene con Pervis Estupiñán Justamente Advíncula Para tocar ahora Aquí Tenemos que Ser rápido Pase filtrado Y revienta Con todo hincapié Sobre los aires La pelota Una vez más Para que la Peña La controle Para tocar hacia atrás O no Toca en corto Ahora para que juegue Con Renato Tapia Aquí Quiere meter un cambio En frente No Renato Tapia Suéltela rápido Hermano Suéltala rápido Tapia Se la quitaron Se la quitaron Y cobran falta Exagerado Se viene Se viene Se viene 47 y medio 47 y medio Vamos Perú, triangulación, juegue rápido Ormeño. Juegue Ormeño, juegue, cambia eso. Yo soy Mario Tún, para que la tenga ahora Andrés Carrillo picando el espacio, no. Bueno, si vas a picar así Carrillo. Lo marca en capié, quita la pelota, revienta con todo Ecuador. A presionar Perú, tiene que ganar de cabeza, Luis Adíncula ganó. Aquí se viene con todo el hombre de Boca Juniors. Cometió falta, cometió falta no. Va Renato Tapia, oh, le ganaron a Tapia la posición. Y ahora se viene Gonzalo Plata, toda velocidad, ataca a Ecuador, tiene que llegar al cierre. Carlos Zambrano, pasó Plata, sigue Plata. ¡Ah! Renato Tapia reviente, señor, reviente, reviente, reviente ese varón. Están ganándonos, anticipándonos, ganó Pervis Estupiñán y se mete con todo Ecuador. Y aquí puede estar el segundo. ¡Ay, ay, ay! Nos están ganando todas, todas, todas. Un partido o un primer tiempo para el olvido. Pero para el olvido, ¿ah? Para el olvido. Raciel García, pisa Raciel, va tocando ahora con Peña, Adíncula. ¿Sabes qué me recuerda este primer tiempo? A ver, Carrillo, esta última. A ver si de casualidad, Carrillo, se mete Carrillo, hiciste Carrillo. Abre ahora para Perú, la tiene el bueno de Yoshimaru. Estuvo abriendo el campo de juego para que la tenga trago con la mente de primera. Hace el cambio de frente, no. No, no, no. ¡Opa! Bueno, ya fue. No, señoría, se fue ya. ¿Sabes qué me recuerda este primer tiempo que está haciendo Perú ahorita ante Ecuador? Me recuerda al que hizo el primer tiempo ante Argentina. ¿Ah? El que perdimos 12-0 acá. Se tiene, eso fue uno de los, los primeros partidos, los primeros tiempos bastante, bastante discreta. No, escúchame, que final, ¿no? Final del primer tiempo, escúchame, que borren el primer tiempo, que se juegue de nuevo, hermano. Que borren este primer tiempo. La sacamos barata, ¿eh? La sacamos barata, ¿eh? Tranquilamente, como podría haber sido con el 2-0. Y Gareca lo sabe, porque se va muy, muy, muy molesto. Y yo creo que es innecesario. ¿Qué está reclamando los Jores peruanos? ¿Hay algo que reclamar, Lucho? No. Pésimo. No hay nada que reclamar, hermano. Pésimo primer tiempo. Pésimo primer tiempo de Perú. Pésimo primer tiempo de Perú, la verdad. El estadio repleto, pero el equipo, de momento, de momento, no está a la altura. Todavía quedan 45 minutos. Si no lo podemos ganar, como dijimos alguna vez, por lo menos no lo perdamos. No lo perdamos. Te dejo en el análisis de la primera mitad y estadística seguramente en un rato más. Más los comentarios del público que nos acompaña en vivo. En breve estoy contigo, Paul. Sí, así es. Mi querido Luis Francisco Canepa está ganando Ecuador 1-0 con gol de Michael Estrada. Un gol tempranero. Al minuto, al minuto nos madrugó Ecuador. Un gran primer tiempo que viene haciendo el equipo de Gustavo Alfaro. Sabíamos, lo dijimos en la previa, antes que cruzar el partido. Ecuador no va a salir a proponer. Ecuador va a salir a presionar y a hacer que Perú caiga en el error y tratar de aprovecharlo. Y eso fue lo que hizo Ecuador. Eso fue lo que hizo, ¿no? Nos presionó, nos presionó, tuvo la pelota. Varias veces le ganó la espalda a Víncula y a Trauco. Para nuestra buena suerte, salvo la jugada del primer gol en donde Félix Torres manda un pelotazo que le gana la espalda a Alexander Cález. Ya aprovecha muy bien, mantiene la entrada y anota el primer gol de Ecuador. Después en más, Ecuador sí presionó, presionó, le quitó la pelota a Perú. Perú empezó a ganarle la espalda a los laterales de Perú, pero para nuestra buena suerte, no estuvieron muy finos en el último pase. Y bueno, también, si el primer tiempo ha acabado así, solamente con un gol a favor de Ecuador, es porque Galese también sacó un par de jugadas. Estuvo ahí importante Galese. Perú, con las variantes que hizo desde el inicio Gareca, con Ormeño en reemplazo de La Padula y con Raciel García en reemplazo de Cristian Cueva. No estuvieron a la altura, les ha costado tanto a Ormeño como a Raciel asentarse en el campo de juego. Un Ormeño que no se terminaba de acomodar. Los dos centrales, tanto Félix Torres como Piero Incapié, no han tenido problemas para controlarlo. Lo han anticipado muy bien a Ormeño. Y Ormeño, cada vez que por ahí, de las pocas jugadas que hacía Carrillo en habilitarlo, llegaba muy tarde. Lo anticipaba muy bien por ahí Incapié y Félix Torres por el lado de Raciel. Sabemos que no es un jugo rápido, pero tampoco tuvo la personalidad necesaria como para pedirla. Llegaba un poco, la tenía, le costaba asociarse con alguien. Hizo una falta tonta ahí a Gonzalo Plata, que hizo que se ganara la tarjeta amarilla, en donde demostró que la frustración lo estaba ganando. No ha sido un buen partido de Raciel. En cuanto a Advíncula, también le ha costado a Advíncula asentarse por ese lado derecho. Lo he visto más a Advíncula discutiendo con los jugadores o con el árbitro que haciendo lo que tiene que hacer, que es proyectarse y ser una opción de pase para Carrillo. Carrillo muy solitario. Carrillo con más ganas que otra cosa. Queriendo ganar por velocidad, pero sabemos que por ese lado, por el lado izquierdo de Ecuador, hay jugadores muy rápidos como Pervis Estupiñán y Ayrton Preciado. Sí, Carrillo es un jugador muy rápido, pero los ecuatorianos también son muy rápidos. Ahí lo que necesitaba Carrillo era desfogar, era una opción de pase, pero no lo tenía. Se escondía Advíncula, se escondía Peña. En líneas generales, bajo, muy bajo, para el olvido de este primer tiempo de la selección peruana. Vamos con el chat, vamos con el chat. Pero bueno, vamos dando los resultados. Ahora sí, salvo este resultado momentáneo en donde Ecuador le gana a Perú 1 a 0, Los resultados de esta fecha son los siguientes. Bolivia 2, Chile 3, en La Paz, Uruguay 4, Venezuela 1, en Montevideo, en la provincia de Córdoba, Argentina, Argentina 1, Colombia 0, en el Estadio Mineirao, Brasil 4, Paraguay 0, y en estos momentos finalizado el primer tiempo en Lima, en el Estadio Nacional, Ecuador 1, gol de Michael Estrada, Perú 0. Con lo cual, la tabla, la tabla de posiciones va quedando de la siguiente manera, ¿eh? Bueno, primer lugar para Brasil, ya clasificado al Mundial, 39 puntos. Segundo lugar, también clasificado ya, Argentina, 35 puntos. Con este triunfo, tercer lugar para Ecuador, hace 27 puntos. Cuarto lugar para Uruguay, que hace 22 puntos. Quinto lugar, en posición de puesto de repechaje, Perú, 20 puntos. Sexto lugar, un punto menos, metiendo presión con el triunfo de hoy, Chile, 19 puntos. Séptimo lugar para Colombia, con 17. Octavo lugar para Bolivia, con 15 puntos. Un rato, Lucho, noveno lugar para Paraguay, con 13. Y en el último, en la última casilla, Venezuela, con 10 puntos. Adelante, Lucho. Sí, y este gol se gritó con alma, corazón y vida en Chile, ¿no? Chile, Colombia, lo gritaron con todo, ¿no? Incluso los uruguayos mismos seguramente también han gritado el gol de Ecuador, porque, claro, les conviene. De momento, entonces, Perú en el quinto lugar, no nos saca a nadie de la zona de repechaje todavía. A falta de dos partidos será probablemente matar o morir, teniendo en cuenta de que, ojo, además, a Chile le toca jugar contra la escuadra de Brasil en Brasil y luego cerrar contra Uruguay, justamente, ¿no? Eso por ahí podría terminar siendo determinante finalmente. Mientras que Colombia recibirá a Bolivia, probablemente, tres puntos asegurados y tendrá que ir a arreglárselas contra Venezuela. Allá, Perú tendrá que visitar a Uruguay y luego cerrar contra Paraguay en Lima. Repito, si no se puede ganar, que no se pierda el partido de hoy. Es clave, es más que clave no perder, por lo menos, si es que, repito, no podemos ganar. Ahora, una de las preguntas interesantes sería cómo replantear el partido, ¿no? Porque, ahora, si no se están dando los resultados de la manera en la cual nosotros lo esperábamos, bueno, hay que hacer que se den, y eso tiene que ver con la respuesta desde el cambio de postura de juego o, en su defecto, desde los artífices del juego. Sí, mucho. Te comento que en estos momentos es ormeño tendencia en las redes sociales, no sé si para bien o para mal, pero hay seguramente de todos los gustos. La banca de suplentes de Perú la repaso, Paul. Ángelo Campos, José Carvalho, Gilmar Lora, Miguel Araujo, Luis Abram y Marcos López. No siento yo que el problema de Perú esté por la banda izquierda con Trauco, para empezar. Ahora, Cartagena, siento que Renato Tapia está muy impreciso, podría ser una alternativa, podría ser una alternativa, no lo sé. O por ahí, de repente, sacamos a uno de creación y ponemos uno más de marca. No coincido. Escúchame, escúchame. Para poder darle, replantear en ataque, ponemos, podría ser el Oleja Flores, que podría ser Christopher González, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Si quiere velocidad, tienes que meter a Gabriel Costa. Yo no sé qué tan rápido sea Flores y qué tan rápido sea. Pero si no le ganamos la mitad de la cancha a Ecuador, no podemos generar fútbol. Perú no genera fútbol porque no gana la mitad de la cancha. Ahí está la clave. Tú estás diciendo que quieres meter a Cartagena para... Primero, para mí... Un poco más de pierna fuerte, en todo caso. Para mí Tapia no está haciendo un mal partido, yo no veo... Está perdiendo mucho... A ver, escúchame. Es que está perdiendo muchos balones y ahí está la generación de fútbol de Perú. ¿Ya puedo? Dale. ¿Tapia está haciendo un mal partido? No sé, estamos viendo un partido distinto, ¿ah? Está haciendo un... A ver, escúchame. Un mal partido con la pelota en los pies. Con la pelota en los pies. ¿Tapia es el encargado de generar el fútbol en Perú? En la salida de Perú. Tapia es el encargado. Tapia es el encargado de la salida. En la salida. En la salida. En la salida. Renato Tapia se recoge y se mete entre los centrales para hacer qué cosa. Para saludarlos. Tapia. Para sacar la pelota desde el fondo. Paul Montalvo, ¿qué estás hablando? No, no puedes hablar porque estás hablando cualquier cosa. ¿Cómo me vas a decir si Renato Tapia se mete entre los centrales? ¿Para qué se mete entre los centrales? Te estoy preguntando. ¿Desde ahí no está mandando balonazos largos? ¿Desde ahí no está tratando de salir construyendo fútbol? Por eso es que la pierde, pues. Porque intenta. Porque está intentando y la está perdiendo. Es lo que te estoy diciendo. Ya, señor. ¿Está bien? Listo, listo. Mete a Cartagena y saca la Tapia. Estoy diciendo que lo puede apoyar. Menos mal que no eres gareca, ¿eh? Escúchame. Si tienes a uno como Peña o Yotun, que están también imprecisos, sacas a uno de ellos y metes un volante de doble corte. Una volante de doble corte. Metes a Renato Tapia junto a... Pero eso es lo que estoy diciendo y me cortas. Renato Tapia. No, dijiste esa Tapia. Primero, porque primero... Escúchame. No, porque... No, porque... Escúchame. Porque no me escuchas. Primero dije, podría ser Willard Cartagena por Renato Tapia. Y luego dije, o podría ser una volante de doble corte. Y ahí me cortaste. Y me empezaste a hablar lo que estabas hablando tú. Y dije, Tapia... No, te recanece. No, no, no. Porque me cortaste, pues. Porque me cortaste. Tapia con Cartagena. Saco a Yotun o a Peña. Y pongo a otro que esté delante ahí para darle más velocidad por la derecha, por la izquierda. Con el ingreso de Cristófra González o Edison Flores. Es lo que estoy diciendo. Eso sí podría ser. Pero lo otro no. Lo otro no. Hombre por hombre no. Ahora, Tapia es el encargado de sacar la libia por ahí. Pero se la tiene que dar los seis. Los seis o los cinco se la tienen que dar la imprecita a los que van a generar el fútbol. Que son... Que es Peña. Y Peña no hizo un buen partido. Se la quitaron... Se la quitaban rápidamente. Pero eso también es... Primero, porque Peña no está metido en el partido. Pero también es mérito de la volante de Ecuador. Porque están haciendo una presión alta. Repito. El planteamiento táctico que ha hecho Ecuador ha sido impecable. Ha sido impecable. No la tenía. La teníamos. Pero era porque Ecuador no las permitía que tuviéramos. Porque mientras que nosotros tengamos el balón pero no hacemos daño, el rival te puede dejar con el balón. Si no haces daño, tenla, tenla. Mientras que no me hagan daño, tenla. Pero cuando era el momento de presionar, intensificaban la marca, nos la robaban. Y menos mal. Menos mal que en el último pase no estuvieron claros los ecuatorianos. Y también en algunas jugadas nos salvó Galesos. Y no estaríamos hablando de un 2-0 o 3-0. Pero, repito, sí, tiene que haber un cambio. Primero que nada necesitamos reaccionar. Reaccionar. Después, tratar de recuperar el medio campo. Que va a estar complicado, ¿eh? Que va a estar complicado. Ahora, tenemos que arriesgar. Tenemos que arriesgar porque este resultado no nos conviene. Al menos, si no, como decías tú, si no lo puedes, si no puedes ganarlo, no lo pierdas. Y no lo quiero matar. Pero yo sí saco a Ormeño y pongo a Valera. Te digo, no está entrando en partido. Y no sé si va a entrar. Cuando en estos precisos instantes, estamos en un partido tremendamente caliente, Paul. Partido tremendamente caliente. Cómo refrescarme con una 3 cruces súper, súper heladita. Bien heladita, bien al polo. Para refrescarme, necesita hacer eso Perú. Refrescarse. Cabeza fría para este segundo tiempo. Gracias a 3 cruces. Recuerden que tomar bebidas alcohólicas en exceso, ojo, es dañino. Pero ya lo saben. Voy a sortear a la gente que regale y reviente su montoncito like. Este 6-pack. Vamos a regalar un 6-pack de 3 cruces. Para que la gente pueda tomarse sus chelitas. Y en el segundo tiempo, seguramente Perú salga con cabeza fría a poder darle vuelta a este marcador. Gracias a 3 cruces, ya lo saben. Refrescate en este verano, con tanto calor y en este compromiso tan caliente como la discusión que tuvimos con Paul Montalú. En unos minutos, para refrescarse nada mejor que una 3 cruces bien helada. Se vende en cualquier momento el segundo tiempo, Paul Montalú. Sí. A ver. Yo no creo que Gustavo Alfaro mueva su equipo. Le está saliendo a pedir de boca a Gustavo Alfaro el planteamiento. Yo no creo que mueva el banco. Yo no creo. Yo no creo. A menos que le compliquen un cuerpo, una amonestación. Pero yo no creo que mueva. Y si moverá el banco, va a ser ya con las piernas cansadas. Y no, hombre por hombre. Pero no creo que cambie de piezas en el entretiempo. Gustavo Alfaro. Perú sí necesita. Yo doy por descontado que no creo que Raciel pase más de los 60 minutos. O sea, capaz ya desde antes de empezar el segundo, capaz en el Camerín no haga el cambio. No hizo un buen partido Raciel. Ormeño también no ha hecho un buen partido. No se terminó de asentar. Lo anticipaban muy bien los centrales ecuatorianos. Carrillo necesita más compañía. Carrillo es un jugador muy veloz. Pero Estupiñán y Ayrton Preciado también son jugadores muy rápidos. Lo que tienen que hacer por ahí, Carrillo, es buscar una opción de pase. Pero se le escondía, ¿viste? Dos cambios de Perú. Dos cambios. Era lo que dijimos, Lucho. Cristófer González y al parecer de Oreja Flores. Se fue Ormeño. Entró Cristófer González en reemplazo de Santiago Ormeño. Y entra Edinson Flores en reemplazo de Raciel García. Con lo cual, el mensaje es claro de Gareca. No le gustó. No le gustó lo que hizo Raciel García ni Santiago Ormeño en el primer tiempo. No le gustó. Cambios en Perú. Repetimos. Pero, Juan, estamos cambiando el sistema de juego, ¿no? Porque estamos jugando sin 9. Carrillo va a ser el llamado, calculo yo, pero... El falso 9, como dicen, ¿no? El 9 moderno. No, pero estamos jugando sin 9. Sí. No creo otro en el campo de juego que pueda ser la función de falso 9. El falso 9 ahorita en el equipo es André Carrillo. Se van a venir los segundos 45 minutos. Arrancar los segundos 45 minutos aquí en el Estadio Nacional. Vamos, Perú. Repito, para los que se están conectando a la transmisión, no ve el banco de Areca. No esperó más en el entretiempo. Sacó a Santiago Ormeño. En su lugar entró Cristofer González. Se acabó el partido para Raciel García. En su lugar entró... El paso en profundidad para Carrillo. Se mete al área de Carrillo. Aquí la baja Carrillo. Insiste con todo Perú. Se viene Cristofer González. Le comete en falta. No, dice el juez. Insiste ahora para intentar recuperar rápidamente la selección nacional. Está con todo el malón. La selección ecuatoriana de fútbol a picar al espacio. Gonzalo Plata quiere aplicar la velocidad. Está bien ahora el bueno de Luis Advíncula ganando la posición. Para tocar ahora con Pedro Valencia. No lo compliques, no. Juegue con él. Tiene que reventar la hora Luis Advíncula. Ay, Julita. Vamos con todo. Lo tocaron al bueno de Luis Advíncula. Pon el cuerpo, recorte un poco. Va saliendo el cuadro bicolor. Lo presionan nuevamente ahora a Renato Tapia. Le comete en falta. Y el árbitro dice que sigan no mal las acciones. Va picando el espacio ahora André Carrillo. El pase que mete Alexander Callens buscando a la oreja Flores. Vamos, Flores. Insiste Perú. Christopher González que pone el cuerpo. Intenta ganar. Le cometen. Falta. Sí, señoras y señores. Bueno, ha metido un volante para pobrar más la mitad de la cancha Perú. Y ganarle en superioridad numérica. Entiendo yo. Al elenco visitante. Sí. El cambio de la oreja Flores. Borraciel se podría decir que es hombre por hombre. Sí, sí. El que no es hombre por hombre. El que no es hombre por hombre es el de Christopher González por horneño. A presionar a Andrés Carrillo. Ganó un lateral. Pero Carrillo se va a mover por todo. Claro, porque necesitamos que el 9 se mueva con mucha velocidad. Porque los agueros... Pues el 9 es moderno. Es que claro, los agueros ecuatorianos son velocísimos. Y si pones a horneño a discutir con ellos, le ganan todos. Bueno, hay un hombre ecuatoriano tendido. Reclaman una falta de Andrés Carrillo. Dice que se pare nada más. Permiso estupiñán. Lo pisó. Reclama un pisotón. Y Andrés Carrillo le dice, párate compadre. No te echó nada, ¿no? Sí, sí. Ahí vamos a ver la repetición. Los ecuatorianos le reclaman ahí fuertemente. Ahí grueso. ¿Qué haces, Peña? Sal de ahí, hermano. Peña. Sal de ahí, hermano. No, los ecuatorianos... Métete al juego. Métete al juego. Métete al juego, papá. ¿Qué haces discutiendo ahí? Vamos, 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 Perú. Está jugando un mal partido. Vas a buscar la amarilla, hermano. Sal de ahí. No, pero se queda tirado media hora también. Si necesita atención médica, que entren los médicos y que lo saquen a Permiso estupiñán. Ahí va a tener la favor de Perú. La va a sacar Luisa Tíncula. Mandarla en la olla. ¿Sabes qué? No sé. Hay que ganarle a estos ecuatorianos, te digo, ¿ah? Y no solamente por una cuestión futbolística, te lo digo así. En fin. Vamos. Vamos, Perú. Luisa Tíncula. ¿Por cómo están? Porque como están jugando, no veo por dónde, ¿ah? Vamos, vamos, vamos. El fútbol se gana no solamente jugando bonito. Hasta acá, toda velocidad. Se viene con todo Caicedo. Repliega Renato Tapia. Reventar ahora. Carlos Zambrano tocando Perú. Vamos, Perú. Yoshi Mario Tún abriendo el campo de juego. Va saliendo Perú. Este es Miguel Trauco para picar el espacio. El Oreja Flores no tocó con él y va abriendo ahora con Carlos Zambrano. Controla Carlos Zambrano saliendo desde el fondo. Tres minutos del segundo tiempo. La pelota para Renato Tapia. Pisa la pelota Perú. Hace el cambio de frente para que aparezca ahora Yoshi Mario Tún. Este es también Miguel Trauco. Miguel Trauco que la tiene. Controla Trauco. Está pidiéndola una vez más. Perú. Triangulación en el medio sector. En el campo de juego. Ahora para tenerla Christopher González. Vamos Christopher a asociarse en velocidad y proyección ofensiva. El pase para que André Carrillo pique el espacio. La pelota sobre los aires. Tiene que ganar aquí Perú. La ganó Perú. Se puede venir el empate. Aquí está. Saca el remate de Oreja Flores. Anticipa Perú. Una de más Flores. Pégale, pégale, pégale Flores. Existe Perú. Estuvo buena la intención. Gana Miguel Trauco. Pégale desde larga distancia. Aquí puede estar. ¡Galíndez! La sacó gigante Galíndez. ¡Avisamos! ¡Avisamos Perú! Bien Perú. Así me gusta en el segundo tiempo. Estuvo cerca. Un remate primero de Edson Flores. Y segundo. Ahí el remate me parece de Yoshi Mario Tune avisando. Galíndez estuvo gigante. La sacó arriba y tiro de esquina. ¡Corre en el favor de la Escuela Nacional! Sí. Hasta ahorita en el partido. Lo mejor de Perú. ¡En centro! Y Sinti Peña le va a pegar. Por encima del arguero. Se vuelve loco Perú. Pero hay que tener eso. Hay que ir sometiendo a Ecuador en la medida de nuestras posibilidades. ¿Te diste cuenta que ganamos esas pelotas que quedaron divididas dos seguidas? Y eso tiene que ver con la superioridad en la mitad de la cancha. A sacar Galíndez. Que recientemente vio su arco avisado por el elenco patrio. Como diría otra vez. Recordando a cada momento al gran Tate Perego. Si no se puede jugando. El remate lejos también papá. Igual que la temprotita parada. El remate lejos también. ¡Vamos Perú! Él pasa en la profundidad para que pique a Andrés Carrillo. Sin falta. Aquí está Incapié. Va Andrés Carrillo. Va. Marcan dos. Insiste. Andrés Carrillo. Este Galíndez es pésimo con los pies. Hay que presionarlo. La pelota para Gonzalo Plata. Controla Gonzalo Plata. Marcan dos. Insiste. Ahora también Luisa Díncula. Ganó Luisa Díncula. No. Va. También gana. Marcan. Josh y Mario. Este uno. Marcan dos. Quita la pelota. El juez dice que no hay nada. No. Bueno. Finalmente le terminó dando la falta a favor de Ecuador. Y tarjeta María para Renato Tapia. Que ahora sí se pierde el partido contra Uruguay. No. 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 Miento. 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 Ahora sí es tarjeta para él. Tenía del anterior partido. En esta ocasión sí será entonces. A ver. Sí. A víncula. ¿No? A ver. A víncula. A víncula. ¿No? A víncula. Y no lo toca Tapia para nada. No sé por qué la toma va con Tapia. Bueno. A víncula. Que recientemente regresó. Y ya se ganó la tarjeta amarilla. Necesitamos a todos los peruanos, muchachos. De sacarle. De sacar una amarilla. ¿Son tres o dos para suspendido? Dos. Si saca otra amarilla más en Montevideo. No está otra en Paraguay. Exacto. Ahora los ecuatorianos también. Igual que nosotros. Allí en Colombia. Creo que. Cada segundo. Cuenta, ¿no? Lucho. Hay que decir que Ecuador. Y eso no lo podemos negar. Está siendo un partido inteligente. Pero nosotros tenemos que. Hacer el nuestro también, muchachos. No solamente. No solamente es un mal partido. Hasta el momento no ha sido un buen partido de víncula. Hay que decir lo mismo de Trauco. Muy discreto lo de Trauco. Muy discreto. Sí, correcto. No hemos todavía tenido factor sorpresa por esa banda. ¿Qué? ¿Sabes qué? Tampoco tenía con quién asociar ahora que lo pienso. Y no estaba. El partido a él era imposible que se proyecte, ¿no? No es que no se lo pidiera el partido. Sino que no tenía en esa zona. Raciel estaba recostado sobre el medio. Y el delantero era muy lento también. Pero bueno, vamos. Insiste Ecuador. La pelota a las manos. De Pedro Ganece. Para intentar jugar rápidamente. Ahora no. Va a salir desde el fondo con Alexander Callens. Para jugar rápidamente ahora con Renato Tapia. Tapia que abre el campo de juego. Ahora con Luisa Díncula por el sector derecho. Hace lo propio directamente ahora para tocar con Sergio Peña. Peña que la pisa. Marca a Ecuador. Se mete sobre el medio. Abre el campo de juego tocando ahora con Alexander Callens. Cerca también para pedirla. Joshi Mario Tun. Christopher González tiene que mover. Se tiene que aparecer. A ver el canchita. Carlos Zambrano. Tocando con Peña. Peña que se la da a Víncula. La pelota para que pique el espacio. André Carrillo. Este no sé cuándo jugamos alguna vez así sin nuevo la verdad. No lo recuerdo. La pelota para que la tenga. Perú había ganado Peña. Joshi Mario Tun. Por el otro lado también. Ahora sí se viene Edison Flores para pegar el latigazo. El remate de Christopher González finalmente que le pega. Mordido a las manos de Galíndez. Canchita. Alcalde de gallina señor. Alcalde de gallina. Hace rato que quería decir su chiste pedorro seguro. Aquí se viene saliendo Ecuador desde el fondo. Para que tenga la pelota. Grueso. Cerca Ángelo Preciado. Le va picando el espacio también. Alán Franco. Insiste Ecuador. Tiene que ganar Perú. Gana Perú finalmente Trauco. Tocando la pelota en corto. La escuadrada nacional. Este es Joshi Mario Tun. Para hacerlo picar al espacio. André Carrillo. Me parece que contra... No sé si es... No. No es contra Argentina. Pero le voy a decir una cosa. Carrillo está jugando de falso 9. Pero no es 9. Ahí se molesta Gareca. Hay que tocar. No lancen nomás. Hay que tocar. No lancen mucho. No jugamos al pelotazo. Clarito. Clarito. No abucemos del pelotazo. Hay que jugar. Hay que jugar. Ahora viene un bichete peorro. ¡Ay, Dios mío! Y aquí el que la perdió fue Cález. Nos acabamos de salvar. El remate... Era el 2 a 0. Era el 2 a 0. Nos hicieron el calco de la jugada del primer gol. Y Estrada se la falló. Me robaste la palabra. Me robaste la palabra, Lucho. Tal cual. Dilo tú. No, no. Lo acabo de decir. Dale. No, no. Es el calco de lo que fue el primer gol. La diferencia que esta vez Michael Estrada definió mal. Nada más. La única diferencia. Tal como fue el primer gol. Fue esta ocasión. Pero ahora definió mal. Y hablando de chistes. Hablando de la cerveza Tres Cruces. Saludos para el Padre Homero y el Padre Manuel. Tres Cruces. Usted es pésimo, la verdad. Pésimo, pésimo es usted. Para esas cuestiones. Señor, usted a comentar fútbol. En la publicidad no se meta, señor. A víncula. Sergio Peña. La pierde Peña. Presiona a Ecuador. Y aquí se viene a toda velocidad. Pérdice Estupiñán. Ataca. Tres, defiende en trece. Quedó dormida la defensa nacional. Hubo falta. Me parece en esa última acción. Sáquenla. No cobró nada el juez. Ay, Dios mío. Estamos sufriendo el partido. Es un partido para sufrir. Y si lo empatamos va a ser de momento de milagro. De momento de milagro. Peña. Carrillo. Abre el campo de juego con Renato Tapia. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Estamos durmiendo. Una siesta está jugando la defensa peruana. Una siesta se está tomando, la verdad. Como diría la gran Karol G. Ay, Dios mío. A la presión Perú. Falta, ¿no? Falta de canchita. Sí, señoras y señores. Falta de canchita en contra del hombre ecuatoriano. Cayó Caicedo. Sigue ganando Ecuador en 55. Uno por cero. Yo me imagino la charla de Gustavo Alfaro en el entretiempo. Le habrá dicho. Muchachos. Venimos a hacer un gran partido. Mantengamos así. Mantengamos así. Y aprovechemos la desesperación. De los peruanos conforme pasen los minutos. Creo eso. Será. Tiro libre a favor de Ecuador. Pero tiene razón, Gareca. O sea, si pones dos volantes más. O un volante más. Si quieres, sacas al otro nuevo anterior. Es para tocar en la mitad de la cancha. No para empezar a lanzar y lanzar. Aparte que Carrillo no se caracteriza por ganarla por arriba. No se pudo tan alto. La saca la volante peruana. Cómo extrañamos a Cueva, ¿no? Dios mío. Qué imprecisión. Pero ganó Christopher González. Y otra vez se viene con todo Ecuador. La pelota que pica al espacio. Y esa víncula en velocidad termina cubriendo el esférico. Para sacar de manos Perú desde el fondo. Uno por cero. Gana Ecuador el gol. Lo hizo Michael Estrada. Los dos minutos del compromiso, Paul. Félix Torres mide un metro ochenta y siete. El defensa de Santos Laguna. Y Piero Incapié, el defensa del Valle de Berkiusen, mide un metro ochenta y tres. Dios mío. Será saque de manos a favor de Ecuador. De un saque de manos a favor, la terminamos regalando. Pervis Estupiñán. La pide Estrada. No mueve todavía Ecuador de momento. Ahora sí, el saque de manos a la área. La perdió Pervis Estupiñán y será finalmente tiro de esquina. Sí, córner a favor de Ecuador. Como viene, como se está dando el partido. Yo me voy tranquilo con el empate. No me molesta tampoco, Teire. No, para nada. Como estamos jugando. El centro al área. Se viene Ecuador. Saque de fondo a favor de Perú. Ahora, te voy a decir una cosa. No ves que Ecuador no se esté pasando por encima. Ecuador no se está neutralizando. Y está tratando de aprovechar en velocidad alguna que pueda generar. No es que constantemente Ecuador tenga claridad, ni mucho menos. Pero nos está neutralizando bien. Si Ecuador no se estuviera pasando por encima, el marcador estaría 2 a 0, 3 a 0. Lo que yo estoy viendo es que está siendo un partido impecable prácticamente, repito. Ahora, en la cancha, ahorita estoy viendo línea, ya es 4-4-2 lo que ha armado Gustavo Alfaro. Es lo que veo ahorita. 4-4-2. Va Carlos Zambrano. Por el momento se transforma en un 4-5-1. ¿Cómo varían esto? Puro numeritos. Miguel Trauco. Alexander Callens. Para pisar la pelota a Perú y tenerla en los centrales. Peña. Haz víncula. Peña. Gana la posición Peña. No, 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 no. Dios mío. ¿Es Peña? Sí. Me parece que era Carrillo la última. Bueno, no está apareciendo Peña, ¿eh? Yo creo que es otro candidato para salir, ¿eh? Sí, tienes que poner ahora sí a un 9 para que Carrillo... Porque Carrillo no está desequilibrando en esta zona. Está del 9. Carlos Zambrano. Para ganar de cabeza y terminar mandando el saque lateral a favor de Ecuador. Se va a hacer el cobro de manos a través de Caicedo. Casi, casi 60 minutos. Si vas a poner a Valera, ¿qué buscas con Valera? Viendo lo que vienen haciendo los dos centrales ecuatorianos. Por arriba no los veo ganando a Valera. Vamos a ver por qué la tiene ahora quien... Ekele Estrada intenta ganar. Cerca de esa zona también se va metiendo a toda velocidad. El ataque ecuatoriano va cubriendo. Luisa Zvíncula ganó el víncula. Pone el cuerpo, lo marca Estrada. Y gana Estrada, saque lateral, saque de manos a favor de Ecuador. Lo que buscaría con... A ver, sería por lo menos más velocidad de la que me daba Ormeño. Pero también apelar al desequilibrio que tiene en esa banda derecha Carrillo. Estamos perdiendo el desequilibrio de Carrillo. Pero sería un suicidio. Pervis Estupiñán cada vez más se está proyectando en ofensiva. Cada vez más. Lucho, pero si yo lo meto a Valera es para que lo meto entre los dos aéreos centrales. Yo no lo mandaría por los costados de Valera. No, lo que pasa es que Valera es un tipo que se puede recoger y asociar con sus compañeros. Entonces, él que juegue de nueve para que Carrillo pase su posición habitual. Ahí está. Ahí entra Valera. Pero tú me hablas de irse por el lado de Estupiñán. Es un suicidio. Estupiñán es mucho... Tres veces más rápido que Valera. Carrillo, señor, señor. Usted está borracho, ¿no? Que Valera, que Valera juegue de nueve para que Carrillo regrese a su posición natural. Listo, listo. Dije, se va Peña, ¿no? Lo dije. Bueno, listo. Pobre, pobre partido de Peña. Muy bajito. Sí, muy impreciso con el balón. Ahora, a tomar las marcas, gente. A tomar las marcas. Vamos. Vamos, vamos, Perú. Se va a venir el cobro con la curva hacia afuera. Una vez más, Christopher González es advertido por el árbitro Sampaio. La verdad, no me gusta Sampaio. Mucho habla, la verdad. Mucho. Demasiado. Demasiado. Juega, hermano. Si tienes que cobrar, cobra ya. Exacto, juega. No hablemos del árbitro. No hablemos del árbitro. El centro de Stupiñán. Gana Ecuador. En el aire. Pedro Garese sale con todo a ganar ese esférico. Cómo se extraña Cueva. Cómo se extraña que juguemos bien. No hablemos del árbitro. Que el árbitro no tiene nada que ver en el resultado. Va picando el espacio. El remata del espacio para intentar Valera ganar. Gano Valera la posición o no. Perdió. Y está Angelo Preciado. Tiene que presionar Perú. Revienta con todo Angelo Preciado. Aquí está Alexander Callens para intentar presionar. Sobre la marca. Ganó Callens. Bien Callens. Va saliendo ahora contra Aucco. De primera para tocar con Joshi Mariotun. Ataca Perú. El pase filtrado para que la tenga Ayson Flores. Revienta con todo la saga ecuatoriana. Insiste desde el medio sector. Ahora el bueno de Moises Caicedo. Se va proyectando. Pervis Estupiñán. El hombre de Villarreal. La pelota para él. Aquí está Estupiñán. Una vez más Caicedo. Insiste Perú intentando en la recuperación del balón. Michael Estrada que salió de esa zona para empezar a generar fútbol con sus compañeros. Gonzalo Plata presiona Perú. Hay que ganar ese balón. Cae Carlos Zambrano. Le cometen. Falta. Sí señoras y señores. Y será. Amarilla. Tarjeta amarilla, ¿no? Sí. Amarilla. Para. Ahí lo vamos a ver. Para Estrada. Gonzalo Plata. Gonzalo Plata. Sí. Ahora. Escucho. Dame el dato. Trauco está jugando en su club porque el primer tiempo no se... Escúchame. El primer tiempo no se mostraba porque bueno, Rassiel por ahí no lo secundaba. Hasta el momento muy discreto lo de Trauco, ¿eh? Y ya tiene ahí... ¿Cuántos cambios hemos practicado? ¿Tres ya? ¿Qué? ¿Cuántos cambios hemos practicado hasta este momento? ¿Tres, no? Tres. Nos quedan dos. Pero bajo lo de Trauco también en este partido, hay que decirlo. Andrés Carrillo va a Perú. Trauco, Callens. Toshi Mario Tun. Va tocando con el orejo a Flores. Edison Flores. Aquí se viene Perú. Hasta acá la escuadra nacional. Cristofre González para Edison Flores. Para que levante el centro al área. Recorta a Flores. Se mete al área. Aquí puede estar el centro. Segundo palo. Valera, 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 Valera. Gana Valera. Insiste ahora Luis Advíncula en el área. Juegue, juegue, juegue. La pelota para Valera. Para intentar meterla al otro lado. Se viene con todo. Renato Tapia abriendo el campo de juego. Para que la tenga Luis Advíncula. Le mete el centro o no. Le mete el centro o no. Va a meter el centro. A dar el segundo palo. Aquí puede estar el empate. Gana la defensa de Ecuador. Estuvo buena esa última acción de Edison Flores. Avisó Perú. Sí, muy bien Flores ahí. Tratando de... Bueno, le ganó muy bien ahí a Ángelo Preciado. Sacó el centro. Repito, por arriba es complicado para los ecotoreanos. Pero bueno, hay que buscar ahí entre las piernas. ¡El centro! ¡Gol! ¡Site Perú! La Miguel Trauco me parece en esa última acción. Quien intentaba pegarle, calzarla de primera sobre el borde de la media de luna. La pelota ha sido elevada fuera del campo de juego. El saque de fondo a favor de Ecuador. Yo siento que ahí, Edison Flores, tendría que probar más al arco. Porque por arriba tienen buen juego aéreo los centrales ecuatorianos. Y Valera no es tan alto. Por ahí buscar el pase más a ras del piso. Buscar ahí, como dicen eso, ese callejón de piernas por ahí que se puede desviar. Por arriba no tanto. Por arriba se la estamos dando fácil a los ecuatorianos. Hay que buscar más rasante el disparo. Un centro tipo rasante. Para buscar la equivocación. El juego de Galíndez. Gana Perú. Insiste Perú. Él pasa en profundidad. Insiste Alex Valera para ir a presionar. Gana Valera o no. La pelota que rebotaba en un hombre ecuatoriano. Y será saque de manos a favor de la escuadra bicolor. Va intentando tocar Perú. Finalmente será Trauco quien ejecute el saque de manos. Para intentar buscar a Cristófer González que está en el área. Y también a Alex Valera. Vamos a ver. Hay que moverse muchachos. Hay que moverse porque Ecuador tiene tomadas las marcas. De manera poblada. El centro al área. De cabeza ganaba Ecuador. Y será a las manos del arquero Galíndez. 65 minutos, Paul. Sí. Otro jugador que me gustaría a mí que ingresara. No sé. Marco López. Creo que... Marco López, ¿no? No sé si Marco López. Yo me arriesgaría... Aguántame. Porque se viene el pase en profundidad. Aquí está Carrillo. Mete la velocidad. Mete la segunda. Ay, Dios mío. Le ganó bien hincapié la posición. Nos apuramos quizás con el pase un poquito. Revienta con todo hincapié. Y... Le había rebotado a André Carrillo ligeramente. Será saque de fondo. Un partido muy correcto de la sala de Ecuador. Te era muy correcto. Son muy rápidos, ¿no? Son muy rápidos. No, pero tampoco se complican, ¿no? Sí. Hablando de rapidez. No sé a quién podría sacar. Yo dije Peña. Para que entre Valera Peña. No había otro. Ahora, no sé qué nombre darte. Pero me gustaría que pueda tener algunos minutos Gabriel Costa. Ahora, la pelota es quién sale, ¿no? Juega de víncula. Exacto. La pelota sobre el medio. La tiene... Opa. Falta en contra, me parece, de Yotun. Hay un hombre ecuatoriano atendido. No, pues los ecuatorianos parecen que... No, eso es Yotun. Parecen que... O sea... El pétalo de una rosa, hermano. O sea... Apenas los tocas, se caen. Bueno... Bueno... Con estos resultados, Lucho, mientras que el jugador está atendido y lo van a atender... Le vamos contando a la gente cómo está quedando la tabla. En primer lugar, Brasil con 39 puntos ya clasificado al Mundial Catar. Lo mismo que Argentina en el segundo lugar con 35 puntos. Tercer lugar con este resultado. Para Ecuador, 27 puntos. Cuarto lugar para Uruguay con 22 puntos. Quinto lugar en zona de repechaje para Perú con 20 puntos. Sexto lugar para Chile con 19 puntos. Séptimo lugar para Colombia con 17. Octavo lugar para Bolivia con 15 puntos. Noveno lugar para Paraguay. Y en el último lugar para Venezuela con 10 puntos. Se va a venir una modificación, me parece, en Ecuador. El que está en el campo de juego en estos momentos tendido y siendo tendido es Ayrton Preciado, ¿no? Sí, recién en el minuto 70. Y creo que es por lesión que se viene el cambio de... Porque estaba haciendo un partido... Estaban... El colectivo de Ecuador estaba muy bien. No sé qué cambio... No sé quién se viene. Si se va a Preciado... El cambio natural por Preciado tendría que ser... Tendría que ser Jordi Caicedo. Pero no sé, creo que por ahí va a poner uno de... Un jugador de corte más defensivo, ¿no? Vamos a ver cuál sería. La pelota para que la tenga Yoshimar Yotun abriendo con Callens. Este para... Carlos Zambrano. De primera para Luis Advíncula. Yoshimar Yotun le va picando el espacio también Miguel Trauco. La pelota para él. El señor Trauco para levantar el centro. Ahora la tiene de rebote Yoshimar Yotun. Una vez más para Trauco. Otra vez para jugar en corto. Andrés Carrillo en la personal. Por el otro lado le está picando el espacio Luis Advíncula. Quiere ganar de cabeza. La bajó. Para que la tenga Alex Valera. Ganó la posición. Sigue Alex Valera. Ahora está Luis Advíncula. Métalo, busca el centro. Segundo paro. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Gol. 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 Flores. 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 Gol. 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 No lo puedo gritar. No lo puedo gritar. Un gol de casualidad. No sé, llámalo como quieras. Pero Flores y estuvo ahí. Flores tras el centro de Elisa Víncula. Ganó la posición Alex Valera. El centro del segundo palo. De cabeza. El oreja. Flores le rompe el arco a Garines. Uno a uno está el compromiso. Contra todo pronóstico Montalvo. Sí, sí, es así, es verdad Lucho. Y al igual que en Barranquilla, ¿no? Al igual que en Barranquilla, no veníamos haciendo un buen partido ante Colombia. Lo mismo ocurrió acá. No veníamos haciendo un partido como Ecuador. Pero el fútbol es así. Y allá como en Barranquilla, esta vez acá también estuvo Lorejas. Nos pone acá, pone el empate momentáneo. Hay partido. Vamos Perú. Y lo gritó con locura Ricardo Gareca. Flores titular siempre, dice la gente aquí. Ay, Julita. Bueno, Flores, la verdad, nos tenía un festín preparado en este cierre de eliminatorias, ¿ah? Ay, Flores, Flores. Tantas veces criticado Flores. Cerrando bocas como nos da gusto. Como dijo Gareca, así te quiero. Así te quiero, Flores. Así te quiero. Como lo dije yo, señor. Flores va a aparecer en este último tramo. Ay, Julita. Sáquenme mi clín y a Flaco PC. Señor, usted se jamonea con una facilidad. ¡70 minutos! Ha empatado Perú, señoras y señores. Vamos a ver si se juega otro partido de momento aquí en el Estadio Nacional de Lima. Si no podíamos perder. Si no podemos ganar, no hay que perder, decíamos. Estábamos cayendo desde el arranque del compromiso. Y nos ha dado tiempo como para poder replantear el partido. Como para poder buscar alternativas. Flores ha sido entonces quien ha convertido el tanto, Paul. Como diría el sensei, aprendan. No sean ignorantes, aprendan. Flores. Su sensei, señor. Ay, Julita. Se bajó del barco. Vamos, Perú, dice la gente. Hagan tiempo. Ecuador, no te dejes. Vamos, Perú. Vamos, Perú. Y el árbitro está recibiendo alguna advertencia del bar. Es un calco, ¿no, Lucho? No jugábamos bien, al igual que Barrasquilla. Bueno, juegue nomás, dice. Juegue nomás. Juegue, juegue. No jugábamos bien. No jugábamos bien. No sabíamos por dónde hacerle daño a Ecuador. Y ahora presiona Perú. Y ahora presiona Perú, señoras y señores. Va a tocar la selección nacional. Flores va tocando desde el fondo. Tiene que ganar Perú. Poner bien la pierna. Fuerte. Va ganando la escuadra bicolor. Aquí está Dyson Flores para tocar contra Oco. Y ahora sí, a hacer nuestro fútbol. A meterle chocolate. Papá va bajando la balera. ¡Qué bien la hiciste, qué lindo! Aquí se incite. Ahora revienta con toda la defensa del tricolor. Alexander Gales que tiene que ganar de cabeza. Gana Michael Estrada. Renato Tapia que pone el cuerpo. Ganó de cabeza y tiene que reventar. Ahora Carlos Zambrano. ¡Qué bien la hiciste Zambrano! Y ahora póngale el espacio, póngale el espacio. ¡Ay, Jotun! Que le quedó corta y comete falta Jotun. Y seguramente se va a ganar una tarjeta María. ¿Amonestación o no? Bueno, dice el árbitro que juegue nomás. Que se juegue nomás el partido. Pide tarjeta grueso en esa última acción. A mí me pareció de tarjeta, te lo tengo que decir. ¡14.000 espectadores en estos momentos empatan Perú! El gol lo hizo Oreja Flores. Sí, señoras y señores. Aquí en el Estadio Nacional de Lima. Lo celebra FOS en tribuna. Un abrazo para nuestros colegas también que nos acompañan en vivo desde el otro lado. ¿Nos vamos a Uruguay o no nos vamos a Uruguay, Paul? Dependiendo de lo que pase. Lucho, ha habido cambio que no hay en Ecuador. No sé si se confirmó. Ayrton Preciado salió. Pero creo que entró Diego Palazas, el número 5. Pero espero que se pueda confirmar. En breves instantes confirmamos el cambio. Entonces, hoy Chile le ganó a Bolivia de visita. Uruguay le ganó 4-1. Venezuela 1-0 le ganó Argentina. Colombia 4-0 le ganó Brasil a Paraguay. Está empatando Perú en 73 minutos contra Ecuador. Aquí en el Estadio Nacional de Lima. Saca la defensa de Ecuador. Insiste Perú. Insiste Perú. Insiste Perú. La pelota para que pique el espacio. Va a presionar Valera. Insiste. Ahora, ¿quién? En esa zona Ecuador la pelota sale. Sí, señoras y señores. Vamos a ver si hubo modificación o no. ¿Se confirma o no? Ahí está. Claro, Diego Palazas. Ahí está. Confirmado. Ayrton Preciado. Entró Diego Palacios. El número 5. Palacios entonces para Ecuador. 73 minutos. Luisa Zvíncula que saca de manos. Tenemos 20 más lo que dice el juez del compromiso. Alexander Callens. Para que la tenga ahora Joshi Marjotun. Para salir desde el fondo. Igual no cambia el plan. Perú desde la posesión. Ecuador desde el repliegue. Renato Tapia para Christopher González. Insiste González. Recorta un poco. Toca ahora la Escuela de Callens abriendo el campo de juego con Trauco. Trauco que juega en corto. Que bien la hizo. Y Christopher González que picó el espacio. Y por el otro lado también está Edison Flores que se va metiendo. Edison Flores ganó bien Angelo Preciado. Y le comete falta a Christopher González. Por el medio picaba lindo también te diré André Carrillo. Y bueno damos la tabla. ¿Cómo quedaría ahorita la tabla Lucho? En estos precisos instantes la tabla de posiciones tiene a Perú en el quinto lugar con 21 puntos a 1 de Uruguay. Ahí Julita. Hay que darlo todo hijo. Señor. Señor. Ya vemos el repetido la tarde 50 veces. Nada más. Ya la gente sabe señor. Bueno Ecuador tiene 25 ya no 27 y Perú tiene 21. Le saca dos de diferencia a Chile. Está en el sexto lugar. Aún se mantiene el puesto de respetaje Perú con este resultado. En el quinto lugar. Pero le saca dos puntos de ventaja a Chile. En Chile trabajan. Señor usted. ¿Qué le pasa hoy día? ¿Qué le pasa hoy día? ¿Qué le pasa hoy día? Sin comentarios. 74 minutos del compromiso. Le estoy haciendo recordar a su sensei. Bueno. 74 minutos. Ataque Ecuador. Ataque Ecuador sí. Christopher González. Perú. Para salir desde el fondo. La escuadra vehicular con... Ay. Con Oreja Flores. Pone el cuerpo. Intenta ganar aquí. Y lo puede hacer. Y si lo hace bien. Y se viene Perú. Y él pasa en profundidad ahora para que pique el espacio. Y gana. Y si le cambia en frente hacia el otro lado. Está soltando solo. Eizo Flores. Eizo. Ay. 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 ¿Qué pasó? Falta. 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 Estaba bonita. Estaba bonita esa jugada. Te diré. Sí. 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 Hay que aprovechar estos minutos de confusión que hay en Ecuador. Hay que aprovechar estos minutos de confusión que hay en Ecuador. Sí. Repito. Voy a aprovecharlo. Vamos Perú. Vamos Perú. El saque de manos para anticipar Perú. Para intentar también. Bien la pelota para Moisés Caicedo. Anticipa bien Ecuador y va a intentar sacar el latigazo. De larga distancia no. Renato Tape que sale a marcar. Por esa zona está Palacios. Lo marca Luis Advíncula bien. También tiene que bajar un poquito Christopher González a colaborar. Palacios. Va Perú. A intentar quitar el balón. Ganó Edison. Ganó Christopher González. Y también intentaba cubrir ahora. Alex Valera. Con Andrés Carrillo. ¿Alguna modificación más, Polo, o no? En Pertú. Yo no creo ahorita como ha reaccionado el equipo quiera meter un cambio ahorita a Gareca. No. Lo va a pensar. Ahí vemos la emoción. Callando bocas en orejas. Lo grita con todos. Desfogando todo eso que tenía guardado. Ataque a Ecuador. Ataque a Ecuador. En el área. En la personal intentaba. En la volante. Gonzalo Plata no pudo. Tenemos que ganar. Si Perú rechaza, tenemos que ganar ese segundo balón. Ahí tenemos problemas. 1 a 1 es el partido. Perdíamos 1 por 0. Lo empató recién Edison Flores con gol de cabeza. Ahora. La gente sabe que yo tengo un aprecio particular sobre Valera. Pero participó en la generación ganando ese balón que termina en el centro de Advíncula. Sí. Ahora. Yo no soy quien, ¿no? Pero tampoco hay que matar a Arminio y a Raciel. No, 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 no. Pero el partido no pedía, pues, o sea, pedía cambios. Y cuando el partido pide cambios hay que hacerlo, ¿no? Sí, no, 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 no. Edison Flores quedando en la posición. Ángelo Preciado pone el cuerpo. Insiste Flores. Ganó Preciado. Y no pudo Edison Flores cubrir. Y saca el remate largo. Ahora Alexander Cález para ganar. Toca en corto Perú. La tiene Yoshimari Otun para abrir el campo de juego oro con Renato Tapia. Ya le va picando el espacio. Ahora este es Christopher González. La pide de Andrés Carrillo. Pone el cuerpo Carrillo. Carrillo que se salió de la zona de la banda. Y dásela, dásela Luis Aldíncula. No se la dio. Insiste Luis Aldíncula. Reclama una falta. El juez dice que sí, señoras y señores. Será tiro libre a favor de Perú. No, digo esto porque seguramente mañana algunos coleguitas van a salir y van a querer sepultar a estos dos jugadores, ¿no? Tranquilos. Tranquilos. Tuvieron Luis. Sí, nos hicieron un buen primer tiempo. Nos hicieron un buen partido. Y fueron muy bien cambiados. Como todo Perú. Como todo Perú. Como todo Perú. Solamente que no se pueden cambiar a todos. Exacto. Se fue Peña también. Me anticipo. Me anticipo. Para que esto también lo escuche el hincha. ¿No? Y no repitan solamente lo malo mañana. Porque seguramente alguno va a estar diciendo eso. ¿No? Ya no más, Sormeño. Ya no más, Raciel. A ver, aquí un seguidor dice. Yo me pregunto. Esta que juega Ecuador o Brasil. Porque puro Neymar son. Bueno, porque se tiran todo el tiempo, ¿no? Nuevo Banco, Ecuador. Sí, no. Es que hay un lesionado Ángelo apreciado, ¿no? Se vienen dos cambios en Ecuador. Será tiro libre a favor del Perú. Sí. Se vienen dos cambios en Ecuador. Mueve el banco Gustavo Alfaro. Mueve el banco. Me parece que se viene Arteaga. Y Caicedo, ¿no? Arriaga. A ver. A ver. Se viene el número nueve. Caicedo. Caicedo, que creo que recientemente ha fichado por el Inter. Es este jugador. Bueno, hay tantos Caicedos en el Ecuador que sería mentir de cita. No, 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 no. Es Jordi Caicedo el que entra. Jordi Caicedo, el jugador del CSK de Sofía, de Bulgaria. ¿Ya? Sí, correcto. Se va Michael Estrada. Caicedo. Y entra. Caicedo, se va lesionado, Angelo. Preciado, ¿no? Sí. Se va, se va lesionado. Y el que está entrando. Se viene otro. 14, Arriaga, ¿no? Pero este Arriaga es central. O sea, no tiene lateral. Opa, opa. La mandó fuera Ecuador y será saque de manos a favor de Perú. Tenemos 10 minutos. 10 minutos más lo que hicieron para voltearlo. Vamos, Perú. Es así, Lucho. Tiene razón. Xavier Arriaga es defensa central en el equipo de Raúl Ruiz Díaz, en el Seattle. El centro al área para intentar ganar. La pelota que sobró. Opa. Insiste Perú. Christopher le va a pegar al vínculo. A las manos de Galíndez. Qué buen rebate que sorprendió a Víncula. Estamos en el minuto 81, Lucho. Nueve es la banca en Perú. ¿Y a quién? Yo. Qué difícil, ¿no? Por ahí tú mencionaste a Costa como una posibilidad. Y no sé si lo sacó. Yo no lo sacaría a Carrillo tampoco, te diré. Yo como estoy viendo el partido. No pide cambio. No pide cambio, ¿ah? No, no pide cambio. Porque sería arriesgar, ¿no? Y van minuto 80, como dicen los jugadores experimentados, ¿no? Del minuto 80 para adelante ya no se juega más. Vamos a ver. Estamos en vivo del centro al área. Aquí se tiene que meter con todo. Era André Carrillo quien llegaba tardíamente a ese balón. Tras el centro de Edison Flores. Pero a Ecuador también lo veo preocupado, te diría. Y Flores entró muy bien. Y el gol lo hizo mejorar todavía. Lo que pasa es que ha habido un minuto de confusión, ¿no? Pero son expertos haciendo tiempo. Eso sí, ¿ah? A ver. Bueno. ¿Hay una advertencia del VAR o qué cosa? Bueno, juegue. No, juegue. Juegue, dice Sampaio. No, pero si se demora es porque el árbitro está revisando algo en el VAR. Ojo. O mejor dicho, está revisando algo. El empate es un resultado que no lo desagrada, ¿no? Por lo tanto, se presta para después del partido celebrar con su cerveza tres cruces. Obviamente. Será saque lateral a favor de Ecuador. Intentaba Valera. Le dice Profe. Y Valera moviéndose al espacio, ¿no? Tratando de picar. Reclama falta. No hubo nada, dice el juez. Será simplemente saque de mano, saque rápido, dice. Somos más de 15.000 espectadores en vivo. Arriaga, que recientemente ingresó en Ecuador. Miren, voy a estar sentadito para ver qué dicen los coleguitas. Ay, Julito. Vamos, Perú. Intenta ganar Yoshimar Yotun. ¡Opa! Le cometen faltas. Sí, señoras y señores. Nuevamente tiro libre a favor de la escuadra bicolor. 83 minutos del compromiso. Suscríbete, activa la campana de notificaciones. Ahora, lo que sí creo que nos va a favorecer es el parón. Esta vez el parón sí nos va a favorecer. Porque varios futbolistas de Perú no tienen continuidad. O llegan sin continuidad. Bueno, a mí en el caso de la Paola me sigue preocupando. Aguanta que se viene el centro. La tiene Perú. ¡No! ¿Qué pasa? Y se viene ahora Caicedo a toda velocidad. Cuando la tenía Perú. Marcando en el medio. Ese Caicedo. Ese Caicedo. Se sacó la marca. Pero ganó Perú. Ganó Perú. Ganó Perú. Bien, Perú. Renato Tapia pone el cuerpo. Tiene que sacarla. Bueno, la perdió. La perdió. Lucho, que no nos agarre. Tenemos que estar atentos, hermano. Que no nos agarre contra ese Caicedo. ¿Lo viste? ¡Qué rápido! Se parecían los ambos de acá en mi barrio. A las 3 de la mañana. A ver. Va Torres. Ayer la Serasa que demanas a favor de Ecuador. Esto está 1 a 1. Nadie dijo que iba a ser fácil, muchachos. Nadie dijo que iba a ser fácil. Minutos ya 85. Pero ya este fin de semana arranca el campeonato. La MLS arranca la veintena de febrero. Y los que vuelven a Europa llegarán con continuidad. Regresa Cueva. Y Dios quiera que pueda regresar también Gianluca Lapadula. André Carrillo. Pero está difícil, ¿no? Al igual que Jotun, todavía no encuentra equipo. También para preocuparse. Intentó Valera presionando. Y ya se cerró el libre de pase, ¿no? Sí, en Europa sí. Él cambia de frente para intentar ganar. Miguel Trauco ganó. Ganó Trauco. Christopher González intentaba finalmente de cabeza. Edison Flores, Alexander Callens. La pilota sobre los aires. Gana Ecuador. Gonzalo Plata. Grueso. Va proyectándose el permiso. Estupiñán. Pasó Estupiñán. El centro. Gana un tiro de esquina a favor de Ecuador. 40 minutos. 40 minutos. En un rato más te pregunto quién es la figura del compromiso, Paul Montalvo. Sí, tranquilo. Vaya pensando, vaya pensando, vaya pensando, vaya pensando. Piénselo, piénselo un poquito más. Piénselo un poquito más. Ya lo tengo. Todavía resta un poquito de tiempo. Pervis. Pervis Estupiñán para levantar el centro hacia el punto penal con la curva hacia afuera. Saca Perú, rechaza la escuadra bicolor por intermedio de Christopher González. Pero yendo a Christopher González a intentar quitarle ese balón. La pelota nuevamente hacia el área para que Luis Advíncula vaya sobre la marca de Pervis Estupiñán. Ganó Advíncula. El empujón de Pervis Estupiñán me parece. El árbol dice que no hay nada. Que juegue nomás. Metió el centro finalmente. Hay que sacarla del área. Revienta con todo. Vale, Valera. A intentar ganar ese balón. Andrés Carrillo. Y aquí tiene que venir Perú a toda velocidad. Ay, Dios mío. La dividida. La dividida, muchachos. La divididas. Insiste Perú y Estupiñán. Se acelera Ecuador. Adelanta las líneas. Casi seis hombres en campo rival. La pelota para buscar a Caicedo. Gana Caicedo. Insiste Estupiñán. Va con Palacios. Otra vez con Caicedo. Búscala en velocidad sobre la marca de Carlos Zambrano. Gana Perú. Tiene que sacarla Luis Advíncula. Y ahora sí, a toda velocidad. Christopher González para tocar con Andrés Carrillo. Recorta a Carrillo. Le cometieron falta. No. La perdió Carrillo. Ganó bien Ecuador. Sí, falta. Falta en contra de Carrillo. Vamos Perú. Vamos Perú. Buscaba en la personal el elenco patrio. Ahora sale Joshi Mario Tún. Ahora para Andrés Carrillo. No, la rifemos. Andrés Carrillo falta. Falta en contra de Andrés Carrillo una vez más. Tuvimos suerte. Finalmente era Christopher González el que caía. Va tocando Perú. Es Joshi Mario Tún. Juega en corto con Christopher. Christopher que tiene que abrir el campo. Dense las flores que está claro. Es el más claro, pero está demasiado recostado. Carlos Zambrano. Se adelanta Carlos Zambrano. Luchito, ¿qué acabas de decir? ¿Quién es el más claro? Oreja Flores. La figura del partido para Perú en el segundo tiempo. Vamos Perú. Joshi Mario Tún. Este es Alexander Calles. Ahora sí, la pelota para Trauco. Se va moviendo justamente Edison Flores. La pelota para él. Flores. Trauco. Sobre el medio sector. Renato Tapia. Aquí un pase filtrado. Vamos. Vamos que la tiene ahora. Andrés Carrillo. Christopher González. Va tocando para Josh Tún. Josh Tún por el otro lado. Está bien Edison Flores. Levante el centro. Espera en el área. Valera. Se va a venir Edison Flores. Levante el centro. Tiro de esquina a favor de Perú. 43 minutos. 43 minutos. Tenemos este chico Caicedo que es muy rápido. Hay que tomarle la marca. Al vínculo tiene que ir con él. Le va a pegar Joshi Mario Tún. El centro al área. Saca la defensa ecuatoriana. Vamos Perú. Sacó bien la defensa y será. Saque de manos a favor. A favor nuestro. Se viene otro cambio. En Ecuador en cualquier momento. Pero no hagas tiempo suficiente. Bueno. Perú está en plan. Lo que dijimos. Si no lo puedes ganar no lo pierdas. Sí. Total. Y se va Franco. Se fue Alan Franco. Entra el 16. El 16. Es Michael Carcelín. El jugador del Barcelona de Ecuador. Va Perú. Renato Tapia. Para que la tenga sobre el círculo central Carlos Zambrano. Todo Perú en campo de Ecuador. Zambrano. No la mandes. No la mandes. El pase en profundidad para Luisa Víncula. En la personal va a intentar Luisa Víncula. Juega para atrás. La pelota para que la tenga. Ahora sí Andrés Carrillo para levantar el centro. No. Termina recortando. Pone el pase hacia el medio. Péguele. Péguele. Abre el campo de juego. Trauco está en el área. Levanta el centro. No. La B. Busca pie. Flores. La chalaca. El árbitro dice que no hay nada. Reclama un penal. Reclama una falta. No sé que terminaron cobrando nada. No cobraron nada. Será simplemente falta en contra de Grueso. Y salida para Ecuador. Sí, sí, sí. Le cobran falta a Christopher González que quiso ensayar una chalaca en el área, ¿no? Hola, hola. Sí. Te escucho, Paul. Ya, ahora sí. Se me había oído la señal, señor. Pague su internet de sol 50, pues, señor. ¿Cuánto tiempo más vamos a jugar? Vamos a jugar. Todavía no dan. Todavía no dan. Tranquil, cinco minutos más, señor. Señor, tú estás borrando. Yo ahora sí digo a... Seis minutos, señor. Seis minutos. No, ahora yo sí digo a... Si no lo puede... Cerrado. ¿Ganar? No lo pierdas, papá. Perú está cerrando esta jornada en el quinto lugar. Ahora... Voy a estar más lindos los tres puntos, pero bueno. Opa, se viene Perú. Christopher González, se mete con todo. Christopher González. Christopher González, Christopher González sigue González. Alguien que le avise a González puede sacar el remate o no. Ponga el pase, ponga el pase filtrado. Aquí se ve de Edison Flores, el centro del segundo palo. Dios, 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 Dios. La pedía. Solo del otro lado estuvo linda esa jugada. Molesto, Gareca. Es que muy... Es que abusamos del centro. Tiene centrales muy altos, este... Ecuador. Centro de Flores. 91 minutos del compromiso. Saque Ecuador. Tiene que ganar Perú. Carlos Zambrano falta en contra de Caicedo, me parece. Y Zambrano... Como... Por como... O sea, nos hubiera gustado. Nos hubiera gustado los tres puntos, ¿ah? Pero por como jugamos... Creo que las sacamos baratas. Repito, aquí... Aquí sí creo que nos... Lucho. Sí. Lucho. Lucho. Ojo. Perú no reacciona en el segundo tiempo. Perú recién reacciona a partir del gol de Flores. Perú en el segundo tiempo reacciona... No. Perú reacciona a partir del gol de Flores. Intenta Ecuador. 92 minutos del compromiso. Han dado seis más. Restan cuatro. Esto está uno a uno. Habíamos dicho. Intenta ganar Valera. La tiene Christopher González y le pica el espacio. ¡Eh! Son Flores. Dásela, dásela. Flores que recorta. Trauco cerca. Triángula Perú. Hace el cambio de frente buscando la proyección de Luis Advíncula. Vaya Advíncula, vaya. De cabeza, de cabeza. De cabeza, Advíncula. De cabeza, Advíncula. Venía toda. Ya la va pidiendo también Alex Valera. Para dársela a Valera. Va a intentar ganar Valera. De cabeza, Valera. Anticipó Valera. Pero ganó Ecuador. Y aquí tiene que anticipar Carlos Zambrano. Ganó bien Zambrano. Inteligente Zambrano. Renato Tapia pone el cuerpo. Ponga el cuerpo. Ponga el cuerpo. Insiste. No hay falta. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal ha estado Renato Tapia con el balón! Con el balón. Muy, muy impreciso. Insiste Ecuador también. Ahora Gonzalo Plata para atrás. Ponga el permiso de Estupiñán. Tiene la pelota. Reclama una falta de un hombre pero no entendido. Se sintió. Se sintió. Se sintió. Cambio, cambio en Perú. No va más. Renato Tapia. Clarito el gesto de Gareca. Clarito el gesto de Gareca. De inmediato llamó un jugador. Y mira. Tiene que ser Cartagena, ¿no? No lo toca nada. Parece que se lesiona solo ahí. Con la fuerza, ¿no? Con la fuerza del choque, ¿no? Se viene el cambio en Perú. Se vienen cambios. Sí, exacto. El rápido fue el gesto de Gareca. De inmediato llamó a ir al Virócia donde estaban calentando los jugadores. Y se vienen dos cambios en Perú. Hombre por hombre. Se va Renato Tapia. Entra Wilder Cartagena. Ah, no. ¿Quiere seguir jugando, Tapia? No, no, le dice. Ya, juega tú, Leis. Ya me voy. Sí, sí, sí. Sí, se va Tapia. Entra hombre por hombre. Wilder Cartagena. 94 casi del compromiso. Entró Wilder Cartagena en reemplazo de Renato Tapia. Se está acabando esto. Estamos empatando. No es un... Bueno. Es un empate. No es un mal resultado. Pero, como dices, como decía. Por lo que se vio hoy día. Sí. Siempre no poder ganar en casa es un mal sabor de boca, ¿no? Siempre se dice que a veces cuando estás perdiendo y lo empatas, es un empate con sabor a victoria. No siento que sea así. No siento que sea así. Pero lo que sí te puedo decir es que, claro, por cómo estaba el partido, todos estamos claros que... Para mí hubiera sido un empate con sabor a victoria si no ganaba Chile en La Paz. Insiste la última del partido aquí. Cristóbal González, Renato Tapia, a presionar ahora a Alex Valera, a obligar a los ecuatorianos al error. Sin falta. Sin falta. Sin falta. Ahora, ojo, se viene con todo Ecuador. Cuidado. Mal pase, no hubo compañero. Y ahora será Pedro Valese quien intentará buscar a algún compañero. Va a ir Edison Flores. Finalmente, Andrés Carrillo. Ya está. Estamos sobre el cierre del compromiso. En vivo y en directo. Wílder Cartagena que la saca. Prácticamente tiempo cumplido. Se está acabando aquí en el Estadio Nacional de Lima. ¿Qué le toca a Ecuador posteriormente a esto, Paul? A Ecuador creo que le toca, si no me equivoco, Lucho. Paraguay. Paraguay en Asunción, ¿no? Paraguay en Asunción, correcto. Y cierra con Argentina de local. ¿Mientras qué Perú? Yo no le voy a pedir el favor a Paraguay porque Paraguay está jugando horrible. Tiro libre en salida a favor de Perú. Obstrucción, señor. ¿Qué pasa? Se está acabando el partido. Gocio para Ecuador también, ¿no? Tanto Perú. Sí, sí. Sí. A ver, tiempo cumplido. En el banco suplente de Ecuador piden el tiempo como loco. Una última va a haber, me parece, a mandarla Perú, asegurarla. ¿Qué vas a hacer, Alexander Calens? Cuando en estos precios instantes, sí, señoras y señores, el árbitro del compromiso va a asesorar su silbato y será... Se ha decretado el final, se abraza en Gareca con Alfaro, uno a uno el partido. Se ha cerrado. Se ha cerrado el compromiso. ¿Qué pasó? Ahí le dice algo, ahí le dice algo a Gareca, a Alfaro. Es que le planteó muy bien el partido. Pero, no, le digo, me gustaría que en la conferencia... El esfuerzo al querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar Y la pasión en una cancha, la torcha encendió Verde, amarillo, empezó a flamerar...